Chocuahuila Tacos Checo presentan Desde los tiempos más remontos Lo desconocido siempre nos ha inquietado La reina se encontró al FM presenta En vivo Quizá no descubramos todos los enigmas Pero traemos ¡Cuidado! Ya está aquí Santiago Segovia En vivo ¿Qué tal Santiago? Buenas noches Bueno ya días Nada más Bueno mi nombre es David Quiero comentar una anécdota Que me pasó ya hace unos cuatro años De hecho Esta anécdota es de Ya te la había explicado Es de Sobre mi ex Que era Gótica Te cuento que Esa vez Pues yo estaba en mi casa Descansando y Pues ella me habla Por teléfono Ya pues me saluda y todo Y me empieza Me empieza a decir Que había encontrado una cuija Que Que si podíamos jugar A lo cual le respondo Que pues yo La verdad no No me gustaba eso O sea Una por miedo Y me dice Me empieza a amenazar Y me dice ¿Sabes qué? Si no quieres jugar conmigo Buscaré a alguien más Que si sea valiente Y no como tú Entonces yo le contesto Que Pues que haga lo que quiera O sea Ya en final de cuentas Si no quería estar conmigo Pues ya es problema de ella En eso Ella me detiene Y me dice Espérame Y yo le contesto ¿Qué pasa? Dice Es que se está moviendo El péndulo Digo Se está moviendo ¿Y qué te dice? Dice Me dice que no te haga caso Que No te escuche Que ya que tú No tienes fuerza sobre él Y de nadie más A lo que yo le digo Es que tú no debes De hacerle caso A eso Eso es malo No juegues con eso Ya tíralo Guárdalo No sé qué quieras hacer con él Entonces Santiago Ella me empieza A hablar Como que si no fuera ella Era su voz y todo Pero ella me empieza a decir Tú no tienes poder contra mí Así que por favor Déjame en paz Así Entonces Yo le empiezo a decir ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué me dices eso? Y como que ella misma Regresa otra vez Y me dice Oye ¿Por qué me colgaste? Le digo No Estoy aquí en la llamada Dice Entonces ¿Qué jugamos? Le dije Y ya le contesté Yo enojado No En eso En la misma llamada Se empieza a escuchar Un cochino Nada Yo no tengo Grabando nada Y dice Es que se oye así Muy raro Como un cochino Le digo No sé Yo no Yo no traigo nada aquí Entonces lo que ella me dice ¿Sabes qué? Ya me empezó a dar miedo Déjame guardo esto Dije Ok Así es muy bien Entonces ella Al momento que yo escucho Que anda Moviendo y las cosas Que guarda Escucho el cochino Más fuerte Como si estuviera ya aquí A un lado mío Cuando lo escucho así Se cuelga la llamada Se cuelga la llamada E intenté llamarla Ya el teléfono estaba apagado Pasaron dos días Fui a buscarla Nunca No la encontré Ni a su familia Una semana Fui a buscarla Tampoco Ya pasando dos meses Pregunté a los vecinos Que si no sabían algo Nadie supo nada Nadie Me ha dicho nada Sobre ella Sobre su familia Qué fue lo que les pasó O qué Solamente la casa Está abandonada Bueno Estaba abandonada Porque Ahorita ya está rentada Y este Pues no La verdad ya no Ya no supe de ella Desde esa llamada Que tuvimos así Ya Ya no supe de ella Y pues ese es mi anécdota Que me pasó Y saludos Santiago A los radioescuchas Y Felicitaciones por tu Programa Los tacos de Checo Su lugar tradicional Para saborear un buen taco Ven y disfruta nuestros deliciosos tacos De trompo De arrachera Gringas Piratas De alambre Aguja Y mucho más El lugar donde la comida Y el ambiente Generan una experiencia increíble Llámanos y pide tu orden Cuatro treinta y nueve Cero tres noventa Cuatro treinta y nueve Cero tres noventa El after está en los tacos de Checo Atención El riesgo de contagio de COVID-19 No ha pasado México se encuentra en la fase más delicada de la pandemia Recuerda que el uso de cubrebocas es obligatorio Evita sanciones Lávate las manos antes de colocártelo Cubre completamente boca y nariz No lo toques mientras lo traes puesto No lo compartas con nadie más No debes usarlo en el cuello ni en la cabeza Desechalo correctamente Y si es de tela, lávalo constantemente Sociedad y gobierno Somos corresponsables en esta etapa de la reactivación económica Si cumplimos, avanzamos Subcomité técnico regional COVID-19 sureste Teléfono en cabina Cuatro treinta y nueve Diez cero nueve Coahuila te da seguridad Nada justifica la violencia contra las mujeres y niñas Para prevenirla, especialmente durante esta pandemia En el Instituto Coahuilense de las Mujeres También se atiende a los hombres que buscan atención psicológica Apoyo emocional o cualquier tipo de ayuda para frenar actos de violencia Llama al cero setenta y cinco para ser atendido Y ayúdanos a erradicar la violencia contra las mujeres Fuerte, Coahuila es Yo soy de Saltillo Conoce la historia de nuestra ciudad En las cápsulas de Francisco Tobías Pongan atención que ahora vengo a contarles De un amigo originario de Saltillo Bueno, soy Francisco Tobías Y en esta ocasión te platico Que en el año de mil quinientos setenta y nueve Nuestra hermosa ciudad de Saltillo Que se llamaba Villa de Santiago del Saltillo Y no era ciudad Su frilincen Incendio que acabó con casi todo lo que había en aquella pequeña población ¿La fecha? La fecha exacta fue el día jueves 3 de mayo de mil quinientos setenta y nueve Cuando se festejaba la fiesta cristiana de la Santa Cruz En la cual se recuerda que Santa Elena descubrió la cruz en la cual Cristo fue crucificado Los habitantes de la villa se encontraban congregados en la pequeña iglesia que se tenía La cual, como la mayoría de las casas, estaba construida de madera y ramas secas En los festejos se tenían afogando De la cual, en un instante, gracias a un ventarrón sorpresivo, una chispa de fuego voló Ocasionando un enorme incendio que terminaría con la mayoría de las construcciones con las que se contaban De ellas, el archivo de la villa En el cual, se encontraba la acta de fundación de la villa de Santiago del Saltillo Pero no fue todo El incendio llegó a las casas reales Las cuales estaban ubicadas en donde hoy se encuentra el palacio de gobierno Y al abrazar el fuego dichas casas, el susto, el asombro, fue mayor Pues era ahí donde se resguardaban las armas y pólvora Otras casas más fueron consumidas por el fuego Como la de Pedro de Murga Desafortunadamente, el incendio acabó con la vida de un discapacitado y dos menores de edad Pareciera Pareciera que nuestra hermosa ciudad de Saltillo está ligada al fuego El incendio que acabó no solo con nuestro archivo Sino con las casas reales y hasta con la acta de fundación de la villa Además de los incendios de los teatros Manuel Acuña y García Carrillo El incendio al casino de Saltillo Que por cierto, en un principio se llamó Casino García Carrillo Los diversos incendios que ha sufrido el Mercado Juárez Sin olvidar, el incendio del negocio más longevo que tenemos La ferretería Ciber Esta, esta es una anécdota más Que sucedió en esta hermosa ciudad de Saltillo Cuando aún no era ciudad ni eran dos poblados Si no era uno solo Y se llamaba la Villa de Santiago del Saltillo Cuando por festejar a la Santa Cruz Se incendió el poblado Y con seguridad Los albañiles de aquellos años Tuvieron más trabajo al reconstruir Hoy a nuestra ciudad Extra, extra Aviso de ocasión Vecino ya ha dado cuentas al alcalde Sobre los productos habidos en la función De cinematógrafo que realicé anoche En el Teatro Acuña Fue la primera en su tipo Y lo recaudado en ella Será beneficio de las mejoras materiales de la ciudad Atentamente, Emilio Bor Anuncio publicado el 5 de junio de 1898 En esta hermosa ciudad de Saltillo Gracias por acompañarme Soy tu amigo Francisco Tobías Y yo soy de Saltillo Las cápsulas de Tobías Yo soy de Saltillo Teléfono en cabina 439-1009 Aviso importante La lucha contra el COVID-19 Es tarea de todos No salga si no es necesario La contingencia sanitaria no ha terminado Por etapas, distintos sectores económicos Renudarán actividades Siguiendo los protocolos de prevención y control El uso de cubrebocas es obligatorio Lava tus manos periódicamente Evita aglomeraciones Y guarda la sana distancia Sociedad y gobierno Somos corresponsables En estas etapas de la reactivación económica Si cumplimos, avanzamos Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste En Coahuila Reactivamos la economía Poco a poco Estamos entrando a una nueva realidad En los negocios Los empleados deberán continuar Con el lavado de manos Desinfectar toda el área Y dejar que las personas vulnerables Se queden en casa Conoce todos los lineamientos Para tu negocio En coahuila.gov.mx Sigue practicando la sana distancia Uso de gel antibacterial Y quédate en casa lo más posible En salud Coahuila te da seguridad Fuerte Coahuila es Teléfono en cabina Cuatro treinta y nueve Diez cero nueve Doctor Becerril Sucursal Miravalle Doctor Gerardo Becerril Y Doctora Ana Aparicio Te ofrecen pagar tu tratamiento dental En facilidades de pago Cita tras cita Con tarjeta de crédito Con meses sin intereses Tarjeta de débito Con seguro de integra Doctor Becerril Sucursal Miravalle Te ofrece odontología De alta estética Doctor Becerril Sucursal Miravalle Una sonrisa Con marca Previa cita Al uno treinta y seis Veinticuatro noventa y nueve Uno treinta y seis Veinticuatro Nueve nueve Los tacos de Checo Su lugar tradicional Para saborear un buen taco Ven y disfruta Nuestros deliciosos tacos De trompo De arrachera Gringas Piratas De alambre Aguja Y mucho más El lugar donde la comida Y el ambiente Generan una experiencia increíble Llámanos y pide tu orden Cuatro treinta y nueve Cero tres noventa Cuatro treinta y nueve Cero tres noventa El after está en los tacos De Checo Ya regresamos En el mismo Uno nueve veces conectes O uno nos va a perder Lo bueno Cuatro treinta y nueve veces en el mismo Cuatro treinta y nueve veces en el mismo Cuatro treinta y nueve veces en el mismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo a mi hermana Brenda Ramírez, que hoy está cumpliendo años. Mil felicidades, Brenda. Muchísimas, muchísimas gracias. Dice la familia Beléndiz. Francisco, allá en Nicolás Romero, está de México. Muchas gracias. Dice Arnoldo de los Santos. Tiffany se sale a caminar, o sea, ya es de mañana, y se sale a caminar a un bosque. Se sale a caminar a un bosque y dice, oye, de pronto salen con mi mascota, tiene un perro, sale con él. Dice, de repente ya son cinco perros que están aquí conmigo. Corinna Guirazol, familia Armendariz, muchas gracias. Álvaro Guadalupe Montelongo, también le enviamos saludos. La familia Aguirre Valdez, el pequeño Ricky. Todos están conectados. El día de mañana, miércoles, vamos a tener un programa especial, va a ser bastante interesante. Va a estar Romina, va a estar César. ¿Se acuerdan en aquella transmisión que trajeron muchísimas muñecas? Bueno, van a estar ellos, vamos a estar platicando un poco de duendes, vamos a hablar de algunas muñecas que, bueno, que han adquirido, que les han llegado, y vaya que algunas están muy pesadas. De hecho, nos van a traer también un video, y hablar más que nada un poquito de duendes. Siempre cuando se nos pierden las cosas, decimos, son duendes. Yo me acuerdo mucho del gran maestro Alberto Montiel, allá desde Tijuana. Él comentaba, dice, Santiago, una señal inequívoca de que hay duendes en tu casa es que se te pierde la pareja de los calcetones. Sí, o sea que ya nomás encuentras un calcetón de los dos que tenías. Dice, eso es muy común, eh. Eso es muy común, Santiago, que suceda. Saludos, Santiago, un saludo para mi esposa Ana Celini, en Teresitas, muchísimas gracias. Desde Coyoacán, perdón, muy bonito Coyoacán, Marcos Maleficar, un saludo para la señora Ada Belén, desde Coyoacán. Un tremendo saludo a la mamá de Claudia también. También, en serio, Coyoacán, créame, es, ahora sí que el paseo, ¿no? El paseo de los, de los que viven en la Ciudad de México. Andar en Coyoacán es un lugar muy, muy bonito, muy padre. Ahí está la casa de Frida. La casa de Frida, Calo, este, que siempre hay muchísima gente. Yo, yo recuerdo que yo quería entrar a la casa, pero estaba una fila impresionante. Y dice, no, dice, esos son los que compraron ya boleto por internet. Dice, ahora que se acaben ellos de entrar, y, y después, pues, ya a ver si, si hay boletos aquí a la venta. Dije, oye, pues, bastante concurrida. Más que, es que fui una Semana Santa, y usted sabe que, muchas veces en la Ciudad de México, la Semana Santa es para los que van de otras partes del interior del país, ¿no? A los amigos de General Motors, Ulises Pérez, muchas gracias. Tenemos, eh, nuestra vía de WhatsApp. Vía de WhatsApp es 844-254-8703. 844-254-8703. Vía telefónica 439-109. 439-109. ¡Adiós! Dice, Santiago, oye, te mando ese mensaje para decirte algo que me pasó. Que yo, yo no lo oí, pero haz de cuenta que, que yo entro a trabajar bien temprano. Eso pasó hace como ocho años. Resulta que yo ven, eh, venía un señor de, de un taxi por mí, que yo contraté. Luego, en un tiempo, pues, ya dejó de venir. Yo decía, pues, ¿qué, qué le pasaría? ¿Por qué ya no viene por mí? Le hablaba y no me contestaba. Hasta que en una ocasión yo me lo encontré en la esquina de mi casa y le pregunté, ¿qué, qué había pasado? ¿Qué, por qué ya no, ya no venía por mí? Y me dijo, no, dijo, pues, usted ya se casó. Y le dije, yo no, ¿por qué, por qué, por qué dijo? Dijo, no, dijo, es que como dos veces vine por usted y estaba un muchacho afuera de su casa. Y dice, y en otra, y ahí en adelante dice, cuando yo pasaba, si yo lo veía que pasaba y no, no me levantaba, ni siquiera, ni siquiera pitaba, porque le puso pintaba. Ni siquiera pitaba, yo me iba a pie y dice que yo iba acompañada de un joven alto, pero que llevaba ropa blanca, o sea, que él iba vestido blanco. Pues yo nunca vi a nadie, pero eso fue lo que el taxista me dijo, el señor me dijo que yo iba muy acompañada, yo pienso que a lo mejor era un ángel. O sea, el taxista ya no fue por ella, ya no fue por ella, por este... Porque dijo, no, usted ya se casó. Saludos para Alejandro y Óscar aquí en Ciudad Capital, muchas gracias. Tenemos algunos audios de WhatsApp, 844-254-8703. Mañana, le digo, mañana vamos a estar platicando de duendes, vamos a estar platicando historias de muñecas. Siempre hablar de muñecas embrujadas, muñecas de porcelana, créame. Créame que es un programa que llama mucho la atención. Hoy, viniendo para el programa, viniendo a cabina, este, me tope a... Me tope, perdón, le hablé... Le hablé a Eva Moreno. Le hablé a Eva Moreno. Ella tiene un culto en Kansas. Creo que se llama Culto Internacional de la Santa Muerte. Ella ya ha estado en algunas ocasiones aquí en el programa, eh. Ya ha estado aquí con nosotros. Entonces, va a venir de este viernes al próximo. Vamos a tocar un tema, créame. Ahora sí que desde las bases, hablar de qué se trata el culto a la Santa Muerte. ¿Qué es lo que no debes hacer? ¿Qué es lo que debes hacer? Este, ¿qué es un culto fanatizado, eh? Dice Virginia León, hace dos años tampoco pude entrar a la Casa Azul en noviembre. Y llueve, llueve, y la vi la vi, la vi así. De hecho, yo te digo, yo fui, imagínate, en Semana Santa. Más que nada, mi hija quería entrar. Y, este, William Smerla, ¿qué tal? Hugo Castillo, muchas gracias. Allí entramos, Arispe. Para Luis y para Gregorio, de parte de Cristian. Saludos a Campos, Campos, Rico y Infer, que te escuchan a diario en Ramos. Muchas gracias. Lara Finanza, también, bienvenido. Bueno, les comentaba, este, vamos a hablar sobre este tema. Sobre, ¿qué hay que hacer cuando ya no quieres seguir el culto de la Santa Muerte? O, ¿qué hay que hacer cuando quieres iniciar este culto? Bueno, anoche me llevaba la atención un joven que, bueno, lo tomó bien. Dijo, oye, Santiago, que qué bueno, ¿no?, que me comentas esto. Porque él, desde pequeño, le decía, su mamá le dijo que había visto una sombra de una mujer que le decía, vengo por mi ofrenda. Entonces, él decía, es que dice que mi papá hizo un pacto, este, con la Santa Muerte. Y toda su familia le decía, no, es que tú, este, a ti te protege la Santa Muerte. Y, de hecho, me acordé de una película, creo que de Jorge Negrete, ¿no?, que se me había alejado la muerte, que lo cuidaba. Este, que el señor le decía, comadre, le encargo a su hijado, cuídamelo mucho, ¿verdad? Entonces, vamos a platicar de todo esto. Sí es cierto que la Santa Muerte puede hacer brujerías a través de ella. Que si tienes una Santa Muerte negra, este, pueden, pueden, este, hacerte algún trabajo oscuro. Vamos a platicar con él, con él, con Eva Moreno, usted la conoce. Eva Moreno, este culto de, de Kansas, culto internacional, de, de la Santa Muerte. Y ella es la que, muchas veces, me dice, Santiago, es que a veces desvirtuamos el culto. Dice, de por sí mucha gente nos ve, nos ve mal. Y, y haciendo ese tipo de cosas, pues, imagínate, imagínate. Es la que, ella me platicó, dice, fíjate que en la Ciudad de México, Santiago, se está dando mucho. De que, bueno, le están haciendo, este, mucho, de que con la Santa Muerte puede hacer trabajos de brujería. Entonces, cuando alguien visitaba a un brujo de estos, el brujo le decía, decía, fíjate que la Santa Muerte me acaba de decir que te quedan tres meses de vida. ¿Por qué alguien pagó una brujería muy fuerte y te quedan tres meses de vida? Imagínate. Lo que antes te, te asustaban, que te decían que te tenían enterrado en el panteón, que te tenían plaseado, que también en la misma cantidad dicen que son tres meses. Y resulta que, pues, ya la persona asustada, imagínate, sugestionada, asustada, decía, ¿y qué hago? Dice, bueno, no sé, a ver, ¿cuánto dinero puedes reunir hoy, de aquí al fin de semana, el viernes? Necesito hacer esto, porque el viernes, este, pues, la luna está alineada con no sé qué. ¿Me entiendes? Todo lo que, todo lo que les dicen, ¿no? Entonces ya decía la persona, oye, pues, nomás conseguí, no sé, treinta mil pesos. Nomás conseguí treinta mil pesos, entonces, este, ¿qué podemos hacer? Dijo, bueno, déjame, me concentro. Y esa persona, pues, hacía muchas cosas, todo, y tratar de impactar, ¿no?, o asustarlo más a la persona. Y, y este, y decían, fíjate que ya me contacté con ella. Ya me contacté con ella, y ya le dije, oye, pues, Santiago, se ha portado bien. Él te trajo una ofrenda de treinta mil, cuarenta mil pesos. Entonces, ¿cómo ves si ya no te fijes en él, hombre? Y esta persona convencía a la muerte, pues, para que no te murieras. Imagínense, a ese grado. Johnny Bommar, ¿qué tal? Saludos, saludos también. Mari Gués, saludos en Hacienda Narro, gracias. Todos están conectados, muchísimas gracias. Saludos desde Córdoba, Veracruz. Anén Maibel, ¿qué tal? Señora Gloria Mandilla, también, desde Colombia. Leidy Cervantes, saludos. Colonia Alamo, Erasmo Gutiérrez. Lara Finanzas, también, buenas noches. Betty Cat Treviño, buenas noches. Emisión Cerritos, también. Dice, saludos para mi mamá, la señora Alicia Martínez, a mi hermano Miguel y mi cuñada Sheila. Dice, los hicimos adictos a tu programa. Áblale, gracias. Muchas, muchas gracias. Saludos, Ayano Bolaredo, Héctor Cortés. A todos los amigos traileros. A todos los amigos, los amos de la 57, los amos de la carretera, también. Les enviamos saludos. A mi buen amigo Jerry Hernández, ahí en la Ciudad de México, le envío saludos. Muchas gracias. Déjenme, les comento que hoy, hoy tenemos promoción. Hoy tenemos promoción con mi buen amigo Los Tacos de Checo. Es más, ya no sé ni qué día es, ¿eh? No, estamos a martes. Y hay que decir otra promoción. No, no, estamos. Estamos a martes. Martes 7. Fíjense, la promoción que tenemos con mi buen amigo Los Tacos de Checo, es dos piratas, dos piratas de aguja, tortillas separadas y dos refrescos por 175 pesos solamente, ¿eh? En la promoción que tenemos el día de hoy, dos piratas de aguja, tortillas separadas y dos refrescos por 175 pesos. Y créame, créame que se llenan hasta tres. Así de fácil, se los garantizo. Tenemos servicio a domicilio. Tenemos también el servicio para llevar. Tenemos nuestro servicio de restaurante. Por ejemplo, este, para llevar, pues usted nos dice, nos puede hablar a nuestros teléfonos. O sea, es que en 20 minutos, media hora, en una hora paso por mi pedido. Y con gusto, ya se lo tenemos listo y calientito. Y, y bueno, este, también tenemos servicio a domicilio. Es 4-39-03-90. También tenemos el 4-39-03-92. El 4-39-03-93. Y el 4-39-07-90. Así es que, márquenos con igual, amigo, los tacos de Checo. Ya lo sabe, pues a lo mejor usted quiere unos de trompo. Quiere unos de arrachera. Quiere unos de alambre. Unos frijolitos a la charra. Frijolitos con arrachera y queso también. Ahí, con mi buen amigo, los tacos de Checo. Allí en Abasolo, a un lado de la iglesia, el padre nuestro. Ahí donde huele riquísimo. Ahí están mis buenos amigos, en mi buen amigo, los tacos de Checo. Para que usted llegue, ya sabe, el after está con mi buen amigo, los tacos de Checo. Tenemos los servicios de restaurante. Tenemos el servicio para llevar. Y nuestro servicio a domicilio. Llámenos, márquenos ya. Son las 11 con 35 minutos. Dice, Santiago, un amigo, le lanzaron una especie de vaso de un litro con sangre. Lo lanzaron a la puerta de su casa. O por ende, se metió sangre dentro de la casa. Dice que, que es sangre, pero también tiene una especie de aroma como el limpiador de muebles. Tal vez de este del, ¿cómo se llama? El rojo, ¿no? El aceite rojo para los muebles. Puede ser eso. Y es que también tiene, tiene un aroma. Esto de atrás de fuerte. Yo pienso que fue una broma de mal gusto, ¿eh? O sea, fíjate, muchas veces, este, Héctor Cortés dice, tardarán muchos y los pido para acá para no volarear o que haya que escuchar esas promos de hambre. Pues un día que vengas, Héctor Cortés, acá a la ciudad de Saltillo, con gusto, ¿eh? Dice, la hija de la muerte se va a la película con Jorge Negrete. Jorge Rivera sacó una versión similar por los 70. Saludos y felicidades a todos a Saltillo y su gente. Ricardo Saussure, muchas gracias. También está otra joya del cine nacional, la de este hombre, ay, 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 que se va a comer un pavo el solo, guajolote, este, ay, ay, y pues le da, se le aparece un, se le aparece el demonio, y a nadie le quiere dar, o sea que se le aparece, Macario, o sea que se le aparece la muerte. Y le da unas botellitas así de agua y le dice, cuando me postre en los pies de ese enfermo, tú le vas a dar tantita agua y se va a aliviar, si estoy a los, a la cabecera, nada. Macario, así es, Hernando de los Santos, Macario, con el señor Ignacio López Tarso. ¿Verdad que a nadie le quiso dar? Nomás a la muerte sí le, sí le dio. Tengo mensajes de Whatsapp. ¿O qué tienes grabando qué? A lo que yo le contesto nada. Yo no tengo uno grabando nada. Ah, ok, ahí se escuchó todavía la grabación de la transmisión en vivo. Yo no sé. A ver, vamos a ver, es que como que sí está. Ok. Estaba el reproductor todavía. Pero ya, ya quedó. Buenas noches, Santiago. Buenas noches. Aquí escuchándote en los patios de Android. Me mando un saludo para la receta de Cite Logística y para Mario, Diego, César. Te escuchamos aquí en Android, en Derramadera. Perfecto, le mandamos saludos, amigos, todos los que están laburando, tercer turno en todas las empresas. Saludos que siempre, siempre nos sintonizan. San Juan del Río Querétaro. Soy de Saltillo, Héctor Rodríguez, la cuna del Sarape, del Sarape, del Rebozo. La cuna del Rebozo, ahí en San Juan del Río Querétaro. Y de unas cajitas de madera que hacen muy, muy padres. Y este, y créame, Rebozos realmente bonitos, ahí en San Juan del Río Querétaro. La cuna, la cuna del Rebozo. De los más mensajes. Dice, soy de Monclova. Otra vez la, cuando la, la, otra entrevista con la mamá de Claudia. No sé, no sé, vamos a ver. Te digo, esto puede ser más al rato que me hable, mañana, pasado. Ella me marca cuando, cuando quiere, ¿no? Le mando, le mando saludos a ella, a la mamá de Claudia. Una, una hijada de ella siempre me escuche. Ahí para que le pase el recado, amiga. Buenas noches. Muchísimas gracias, amiga. Saludos a toda la raza de T-Max. Un saludo a los municipales de Ramos. Saludos. Para la familia Maltos. Muchísimas gracias. Dice, buenas noches, Santiago. Solo para comentarte que una pequeña anécdota que le pasó a mi hermana. Dice que viajó a la vecina ciudad de Monterrey. De regreso le tocó viajar de noche, que al venir de Monterrey hacia el saltillo, casi llegando a la cementera, se le apareció a una señora que cruzó la carretera. Dice que iba flotando, traía un vestido blanco con un velo. Y como hacía aire, se le veía cómo se movía el vestido con el mismo aire. Dice que cruzó en un pedazo donde estaba totalmente solo y oscuro. Saludos, Santiago. Espero que alguien más del auditorio sepa algo de esa señora. Porque, porque se aparece ahí. Bendiciones al programa de parte de tu amigo Luis Mato. Hoy te escucho desde el Frenzamiento Andalucía. Órale. Fíjate que hace, pues ya, algunos años también recibí yo una llamada de una familia que me estaba narrando lo que les había sucedido. Pero ellos me decían ahí por Ojo Caliente. Por Ojo Caliente, antes de llegar a Ramos Arisbe. Ojo Caliente es un lugar donde hay albercas, está todo cerrado. Pero es un lugar muy concurrido por las familias de Ramos, de Saltillo. Y resulta que esta familia, el esposo decía que se había atravesado algo así, un animal blanco. Dice, de hecho, la camioneta se sintió, Santiago, cuando pasamos eso que se atravesó. Dice que como a la altura de un venado, él comentaba. Y la camioneta se apagó, entonces él lo raro es que decía, es que no hay sangre, no hay un animal debajo de la camioneta, no hay nada. Dice, pero se lo aseguro que sí chocamos con algo. Dice, algo blanco, era un animal blanco. Dice, yo pensé que era un venado, dije. Y pues también muy extraño, ¿no? Y resulta que me estaban hablando para narrarme eso. De hecho, en aquel tiempo, nuestro productor, Miguel Ángel Muñiz, estaba hablando con ellos para ver si una grúa, dice, es que la camioneta no se enciende, la camioneta no tiene absolutamente un golpe, no tiene sangre, nada. Dice, no tiene nada de eso. Y dice, pero todo lo mismo, lo vio mi esposa, lo vi yo. Venía, no sé si sería nomás una niña o dos. Y me acuerdo... La llamada se cortó, la llamada se cortó y solamente grabamos esto, esto que les voy a poner en esa carretera. También me decía una persona que antiguamente, este famoso pan, este... Dice, teníamos que ir a Monterrey, Santiago, para traerlo acá a Saltillo. Entonces yo iba en el camioncito, ya salen esos camioncitos, que las dos puertas adelante y los asientos bien altos, que te subías a un asiento y se le iba a caer. Y también en la carretera Monterrey-Saltillo, él ya venía en la tarde y una joven le pidió Ray en la carretera. Y dice, pues yo le di Ray, Santiago, en eso ella venía en el asiento, el copiloto, yo venía manejando y pues eran los dos asientos que vienen en ese tipo de camiones. Y resulta que, dice Santiago, en una curva yo escuché el grito de la mujer, dice, de hecho me descontrolé, me asusté y no la veo. No veo a esa mujer sentada, la puerta estaba cerrada, tenía seguro, porque él dijo, ya se me salió, ¿no? Pero ya se cayó y resulta, dice, la puerta tenía seguro, Santiago, me paré inmediatamente, me bajé, busqué, nada, nada. Dice, tal vez esa mujer me advirtió en esa curva, no sé, ahí murió, no sabemos. Pero esto, esto sucedió ya hace algunos años. Animal o no sé qué sea, blanco, dice, muy grande o más grande que un buen alma. Es que, no, a ver, ¿ya vienen? Ya. Ya. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando, Sofía? Sofía. No sé qué está pasando, Sofía, ¿me escuchas? Los tacos de Checos, su lugar tradicional para saborear un buen taco. Ven y disfruta nuestros deliciosos tacos de trompo, de arrachera, gringas, piratas, de alambre, aguja y mucho más. El lugar donde la comida y el ambiente generan una experiencia increíble. Llámanos y pide tu orden. 439-0390, 439-0390. El after está en los tacos de Checo. Yo soy de Saltillo. Conoce la historia de nuestra ciudad en las cápsulas de Francisco Tobías. Pongan atención que ahora vengo a contarles de un amigo originario de Saltillo. Hola, soy Francisco Tobías y en esta ocasión te platico que en el año de 1579, nuestra hermosa ciudad de Saltillo, que se llamaba Villa de Santiago del Saltillo y no era ciudad, sufrió el incendio. Incendio que acabó con casi todo lo que había en aquella pequeña población. La fecha exacta fue el día jueves 3 de mayo de 1579, cuando se festejaba la fiesta cristiana de la Santa Cruz, en la cual se recuerda que Santa Elena descubrió la cruz en la cual Cristo fue crucificado. Los habitantes de la villa se encontraban congregados en la pequeña iglesia que se tenía, la cual, como la mayoría de las casas, estaba construida de madera y ramas secas. En los festejos se tenía una fogana, de la cual, en un instante, gracias a un ventarrón sorpresivo, una chispa de fuego voló, ocasionando un enorme incendio que terminaría con la mayoría de las construcciones con las que se contaron. Para ellos, el archivo de la villa, en el cual se encontraba la acta de fundación de la villa de Santiago del Saltillo. Pero no fue todo. El incendio llegó a las casas reales, las cuales estaban ubicadas en donde hoy se encuentra el Palacio de Gobierno, y al abrazar el fuego dichas casas, el susto, el asombro, fue mayor, pues era ahí donde se resguardaban las armas y pólvora. Otras casas más fueron consumidas por el fuego, como la de Pedro de Murga. Desafortunadamente, el incendio acabó con la vida de un discapacitado y dos menores de edad. Pareciera, pareciera que nuestra hermosa ciudad de Saltillo está ligada al fuego. El incendio que acabó no solo con nuestro archivo, sino con las casas reales y hasta con la acta de fundación de la villa. Además de los incendios de los teatros Manuel Acuña y García Carrillo. El incendio al casino de Saltillo, que por cierto, en un principio se llamó Casino García Carrillo. Los diversos incendios que ha sufrido el Mercado Juárez, sin olvidar el incendio del negocio más longevo que tenemos, la ferretería Ciber. Esta, esta es una anécdota más que sucedió en esta hermosa ciudad de Saltillo, cuando aún no era ciudad ni eran dos poblados, sino era uno solo, y se llamaba la Villa de Santiago del Saltillo. Cuando por festejar a la Santa Cruz, se incendió el poblado, y con seguridad, los albañiles de aquellos años tuvieron más trabajo al reconstruir hoy a nuestra ciudad. ¡Extra, extra! Aviso de ocasión. Vecinos ya dado cuentas al alcalde sobre los productos sabidos en la función de cinematógrafo que realicé anoche en el Teatro Acuña. Fue la primera en su tipo, y lo recaudado en ella será beneficio de las mejoras materiales de la ciudad. Atentamente, Emilio Mora. Anuncio publicado el 5 de junio de 1898, en esta hermosa ciudad de Saltillo. Gracias por acompañarme, soy tu amigo Francisco Tobías, y yo soy de Saltillo. Palomita blanca, un poquito dorado, murió a sus hijas. Las cápsulas de Tobías, yo soy de Saltillo. Seguimos en contingencia sanitaria por el COVID-19. En esta reactivación económica, por favor, no salgas de paseo. Solo tu trabajo y hacer las compras necesarias. Los niños, adultos mayores y mujeres embarazadas deben quedarse en casa. Atiende las medidas de prevención. Si cumplimos, avanzamos. La lucha contra el COVID-19 es tarea de todos. Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste. Juntos, vamos a entrar a una nueva realidad. En Coahuila, estamos retomando nuestras actividades poco a poco. Esto no significa que vamos a dejar de tomar precauciones. Sigue siendo obligatorio el uso de cubrebocas, uso de gel antibacterial, así como la toma de temperatura en lugares públicos y la sana distancia. Recuerda, es muy importante que te sigas cuidando y te quedes en casa lo más posible. En salud, Coahuila te da seguridad. Fuerte, Coahuila es. Los Tacos de Checo, su lugar tradicional para saborear un buen taco. Ven y disfruta nuestros deliciosos tacos. De trompo, de arrachera, gringas, piratas, de alambre, aguja y mucho más. El lugar donde la comida y el ambiente generan una experiencia increíble. Llámanos y pide tu orden. 439-0390. 439-0390. El after está en Los Tacos de Checo. Ya estamos de regreso para contar más historias de terror. En el vivo. Ya estamos de regreso. Saludos para Eliud. Recinto Humberto dice, mándanos saludos a todos que trabajamos en la funeraria latinoamericana, en el recinto funeral. Te escuchamos mientras trabajamos. Es interesante trabajar en una funeraria, ¿no? Bueno, lo que ustedes escucharon al final, antes de la pausa comercial, estamos hablando de una persona que me comenta que vio a una mujer en la carretera Monterrey-Saltillo, una hermana de él, ya de regreso hacia Saltillo en la noche, ve a una mujer flotando con un velo blanco. Yo les platicaba la historia del repartidor del bimbo y les platicaba lo de hace años, una llamada aquí al programa, ¿no? Donde esta mujer, empiezan a gritar, se cortó la llamada. Ya no pudimos comunicarnos con ellos, ni ellos con nosotros. Dice Héctor Cortés, me imagino que ha de ser de oficio trailero, ¿verdad? O camionero, esos de las de tres toneladas, todo eso. Héctor Cortés me comenta, Santiago, la carretera se ve y se siente de todo. Aquí lo extraño que sí es algo. Te cuento, los camiones traen un sensor de proximidad. Estos, al detectar algo enfrente, se frena automáticamente. Y al ir tranquilamente solo a una velocidad crucero, de repente el camión se frenó al encender el código de proximidad y no había nadie, ningún otro vehículo en la carretera. Al ver por los espejos no vi nada, pero los sensores algo detectaron y me frenaron. Y bueno, la velocidad crucero es la que le pones ahí en el volante, ¿verdad? Lanzas un botón y va a esa velocidad. Siempre se mantiene a 80, 100, a lo que tú le pongas se mantiene a esa velocidad. Entonces, fíjate, o sea, detectan, realmente detectan algo. Interesante tu aporte, Héctor Cortés. Y bueno, pues ya la tecnología avanzando mucho. De hecho, en algunos países, algunos trailers, el de la Mercedes-Benz, ¿verdad? Que van ya solos. O el chofer se puede mover su asiento hacia un lado, puede ir comiendo mientras el trailer va en marcha. Eso fue una llamada de ese tiempo. Dice César Martínez, ha llevado a descomodar hace dos años. Es un poco más, ¿eh? Es un poco más. Dice que es operador de Quinta Rueda. Gracias, Héctor Cortés. Muchas gracias. Enrequel Sosa, desde Argentina. Muchas gracias. Saludos. Saludos ahí para Cris, de parte de su esposo. Diles que ya se duerman, me dice. Ingeniero Zamora, ¿qué tal? Buenas noches, Devin Driver. Para la señora Lupita, para todos los que escuchan el programa, dice, para mi suegro Láguila, saludos. Familia Ramos Cuellar. ¿Qué tal, Santiago? Buenas noches. Buenas noches. Ahí estamos. Saludos Cuellarles y que el primerísimo te acompañe por ahí en la manita. Hoy estamos en contacto y estamos aquí en Ramos, en el patio de Ramos. Órale. Vamos para Huascalientes. Soy tu amigo de Irapuato. Saludos y buenas noches. Buenos días. Muchísimas gracias a todos los amigos, que el primerísimo los acompaña, amigos traileros. Panadería Alemán, que estamos hasta las dos escuchándote. Panadería Alemán, es la que está en Oceanía, ¿no? Vamos vía WhatsApp. Buenos días, Santiago. Buenas noches. Buenas noches. Y de otros saludos hasta la banda de transporte del equipo. Como siempre, aquí sintonizándose. Bajando con el tercero, con la banda de motores de la ruta de Aragón. Ayer me sacaste de duda del caso que te pregunté, que viene siendo el caso de José. Mañana descansamos, gracias a Dios. Y me está llegando después de escuchar tu programa. Hay que escuchar ese audio que está muy bueno. Yo ya no lo escuché porque llegué durmiendo. Un saludote y buenas noches. Buenas noches. Un saludo de esos excelentes programas. En cada noche aquí, sintonizándote. Saludos. Muchísimas gracias. Me pregunta que cuándo va a ser el programa de la Santa Muerte, ¿eh? Esto va a ser el... De este viernes, en ocho días. Déjenme les digo. Sería viernes 17. Viernes 17 de julio. Dice Daniela Gómez, algo parecido le pasó a mi esposo, que miró flotando tres personas en la carretera. A veces llegó hasta blanco del susto, así es. Saludos en Arteaga. Te digo, hay muchas, hay muchas, este... Muchas experiencias. Muchas experiencias, muchas experiencias de amigos traileros, amigos automovilistas también. Y cuando uno viene por la libre de Monterrey, subes la cuesta y cuando vas bajando hay algunas curvas. Al salir de la primera curva, este... Hay una... Una cruz ahí con algo fosforescente. Hay una... Ahí, imagino, un trailero, ¿verdad? Murió. Pero, a muchas personas aseguran que en las madrugadas se ven, se ven la sombra. Se ven la sombra de ese, de ese trailero en ese, en ese sitio. Tenemos vía telefónica libre 439-10-09. Dice, buenas noches, Santiago. Yo creía que había duendes en mi casa por la desaparición de calcetines. Mas un día falló la lavadora y el técnico halló los calcetines enredados en las aspas. Órale. Vamos, vía telefónica, si hubo las noches. Buenas noches, señor Santiago. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con Jesús. Jesús. Y alguien le hablaba en otras situaciones. A ver, dígame don Jesús. Hace un poquito que oí un comentario de usted. Ajá. De llena al motor. ¿De quién era al motor? El señor Ceregrino y todos ellos ya no existen ahí. Así es. Ya, ya está bien. Le iba a contar un anécdote que me perdió en seis velocidades. Entonces, sí conocí ahí, ¿verdad? Sí, sí conocí seis velocidades. Andaba yo, estaba desde el hospital de seguridad. Y en la noche, de ahí ya no, ya que no hay que hacer turn. Ajá. Me tocó el rondín y iba a rumbo a la pecera. Ok. A ver, está la... La pecera es donde se ensambla la transmisión. Sí, exactamente. Y le dicen la pecera porque está toda cubierta, este, no sé, de acrílico, las puertas también, es un lugar. La transmisión necesita muchísima limpieza. Ajá. La... Necesita mucha limpieza cuando se ensambla una transmisión. Sí. Por eso le dicen la pecera. Exactamente. Y si lleva un cierto temperatura. Entonces, es raro con la salida. Ajá. La pedería y por... Y no le voy a dar la columna, porque es el día, es porque creo que era como la adicción, la adicción. Está bonito esta carga. ¿Podemos hablar un poquito más fuerte, don José, por favor? Estaba en montacarga. Ajá. Es un Nissan. Pasé, estaba en jaulado, estaba en jaulito ahí, en la guardada. Entonces, pasé de rumbo a la salida. Aquí están las patillas. Entonces, de regreso, vuelvo a hacer recorrido normal y mal. Y de repente, después en montacarga, y ya ve que hay maní un telur. Así es. No, me metió tremendo susto que me regreso. A ver tiempo, que no haya perdido. No, nadie. No, pues, patas para aquí, el don. Y yo siempre en el primer día. Estaba con llaves. Y el... El hacer tipo que tenía, tenía maya flórica. Ajá. Bueno, era de... De una compañía. ¿Qué? No, mejor me salió. ¿Mejor salió? Sí, pues, que... Sí, pues, imagínese. Sí. No, hay en... En pintura. También... Allí en ensamble. Sí. Esto es el ensamble. En pintura también te suelte y a la... La cabeza, ya no me. A la patia, está oscuro. Es una mía, no te da tiempo. Así es. O de... Yo tenía, a por mí. Ya que está aquí, ya es lo que... Algo el tercero. Ya la gente, no es lo que... Durante seis años que... ¿Cuántos años ahí? No, duré seis años. ¿Seis años? No, duré cuatro años. Estoy dieciocho. Y... Ya me salí en el... Creo que me fui en el 2017. Y ya me vino a su... Perfecto. Estamos descansando porque... Nos quedaron con la pandemia. Así es. No, pues, cuídese mucho, don... Don Jesús. No salgas y no tiene que salir. No, pues, no. Y cuídese muchísimo, eh. No le doy. Yo después le... Le cuento una de estas chicas porque también... Como 35 años está aquí. Uy, uy, uy. Tanto tiempo. ¿Por qué? Que se la cuente una vez. Adelante, don Jesús, dígame. Mire. Ayer la... Me tocó una vez... Me mandaron... Te dieron una... Una cadera al poniente. En el tercero, bueno. Ajá. En la colina Zamora. Y sabe dónde está el... Pues el patio, ¿no? En la casetita. Sí. Hacia el oriente. En la esquina con... La calle división del norte. Y... Y aquí aquí aquí... Tanto rústico. Ok. Entonces, en la esquina donde tenía la estación, había una casa ahí de... Ya abandonada. Me manda la... La operadora. Y ahí todo. Oye, ¿cuánto le partido aquí está en la esquina? Bien, ¿qué está bien? No, pues, que no lo vean. Oye, era una casa abandonada. Y me dijo, mire, es una casa abandonada, por favor. Y la esperadora, aterrada, aterrada, con el castigo de ahí. Órale. No, no, pues... A ver, pues desde ese día me llamaron así. Me volvieron en el cárcel. En el cárcel, en el domicilio. Era una casa ahí en el esquina, abandonada. Sí, porque había una situación de que si usted no iba, lo castigaban. Sí, no, no. Y es como que yo allí, pues nunca, nunca se ve el pasaje, pero estaba con el burro ahí con la operadora. Que nos quedaron y era el cabrillo. Pues ahí parado. ¿Sabes? Yo me regresaba, salía a la casa de Madero. Y dije, ¿qué? Regresa ese día, estoy pasada, si me regresa. En la misma casa y el mismo número. ¿Qué decías? Pues es que la casa está abandonada. Me ha retirado, pero... El operador. Ya, me retiré. Ya, ya. Tenía diez, tenía diez. Ah, ya me hice caso. Me castigo toda la noche. Así es. Pero pues son cosas que ya se hizo. Que en aquellos años, pues no había así como que la facilidad. Ahora, ¿verdad? Les había mandado una foto WhatsApp. Mire, está sola la casa. Pues antes era, todo era por radio. Esto, por radio y comunicación. Entonces, sí. Y muchas veces sí los castigaban porque no iban. Este... Y sí, ahorita que usted me... Usted dijo eso, me recordé aquellos años. Sí. Que a veces hablaba uno, oiga, no ha llegado la unidad. Y se escuchaba, dígale que salga, aquí estoy afuera. Era clásico eso de que, dígale que salga, ya estoy aquí. Sí, y todo lo que le han platicado a los taxistas. He escuchado, todo es cierto. Exacto. Nada es mentira. Oiga, don José, don Jesús. ¿Y cuando le decían que a Lomas de Lourdes? Ah, el de Lomas de Lourdes. No, a mí sí me gusta mucho ir para allá. O sea, usted, pero usted sí conocía el camino. Sí. Ahí lo más peor era de todos los venados. Ya me va a llegar. Porque hay paseos de los dos, hay paseos y retornos, ¿eh? Los paseos dan vuelta y los retornos te quedan ahí. Y para salir agua. Exacto. Y se da de cuenta ahí, y que escuché, llegué a escuchar. En aquellos años, mandaron a un amigo ahí en las canchas. Ah. Estoy hablando del 96, por ahí. Mataron a un compañero en las canchas, un pesito. Entonces, porque nadie, ya nadie se te veía ahí. Oye, ¿cuántas cosas las canchas? No, ya no voy. No, ya no voy, ya no voy. Entonces, ya llegas ahí, está muy embrujado, pero me metes el concepto. No, me metes el concepto. Imagínate, un casita novato. No. No, sí. No, pero se llaman a toda hora. Pasó la vieja, el caballito, el caballito. Yo recuerdo, este, don Jesús, este... Y yo recuerdo, don Jesús, que la... Una de las historias entre los amigos taxistas en ese sector de Lomas de Lourdes era el paseo de los osos, que muchas veces decían los taxistas que dejaban a una señora y a una niña. Y que no salía nadie. Que era lo clásico, así como que ahorita le pago. Y como dice usted, los taxistas novatos, los taxistas nuevos, no sabían. Y, oye, ¿dónde estás? Este, no sé, eran las aves y no sé qué, eran taxis. Y, este, oye, ¿dónde estás? No, estoy aquí en, este, en Paseo de los Osos, en tal calle, traje a una niña y a una señora. Y los que ya conocían, les decía, pues, vete de ahí. Dicen, es que todavía no me pagan. Ajá. Todavía no salen a pagarme y los de experiencia le dicen, vete de ahí, nadie va a salir. Sí, es más de cierto. Eh, retírate, ya no olvides de eso. Exactamente. Nosotros cumplimos, por ejemplo, que Lomas de Lourdes, y volvimos por tal lado, y nos comunicamos, jodos. Ajá. ¿Dónde lo doña? Por acá, por acá, por acá. Ya no olvidaron. Eh, había, bueno, una central de taxis de la pionera del radio. Y, pues, ahí, empecé yo, más de, en el 85. Y, pues, ahí, aprendemos, es como una escuela. Así es. Y, pues, ¿sabes cuántas? En ese día, sí, que ya mis compañeros, y tenía que aprender, pues, era tu trabajo. Y aprendía, y había muchas cosas. Tenía que, de repente, en el lado, te explicaban, eh, y volvías a ir a tener a tomar. Y, pues, yo, en el frente, que quiero que parezca en el mero lado, no. Y así te vas, eh, cuidar de todo lo topo. Paseo, caracol, eh. Eh, solo que no se va a tener a la vida del lado, caracol, eh, aves, para que no se va a tener aves. Todo esto es como, también, este, con caes de agua. Paseo, dinero arriba. Así es, don Jesús. Y ahí, cuando bajas, bajas de un, con un lado, y de repente, vienes a, a parar donde no ha salido, y, al final, te vienes a, no pierdes, pero uno. Hay que conocer muy bien, en Lomas de Lourdes, eh. Sí. Y más en la noche. Aunque no sea taxista, si usted va, amigo, es más, inclusive la gente que va a pie, se, se pierde. Ajá. Así es. Exacto. Exactamente. Don Jesús Muchísimas Gracias. Ahora le, le envío saludos, don Jesús. Gracias. Hasta luego. muy buenas noches, son las 12 de la medianoche con ocho minutos, dice Andrea, buenas noches, nos dice Julio Luna, una vez viniendo de Piedras Negras, ya de noche en Sabinas, a la altura del almacén de Pemex, se me figuró ver unas piernas cruzando la carretera, frené de repente, mi esposa se asustó y me dijo, oye, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y le dije, te juro que vi como si alguien cruzara la carretera, dice, pero no había nadie, saludos de Monclova, Julio Luna, Julio Luna, muchas gracias, a la familia Jen Montoya, muchas gracias, Claudia, la abuelita Rodríguez, saludos, amigos, saludos de Monterrey, Ani Rodríguez, bueno, lo que nos platicaba el señor Jesús, es de su experiencia, cuando trabajó de vigilante en General Motors, complejo automotriz, complejo automotriz, Ramos Arispe, General Motors, créanme, es un mundo, es grandísimo. Entonces siempre se hablaba de muchas historias, muchas leyendas en ese complejo, créanme, muchísimas historias sucedieron ahí donde él comentaba, este, de, del modelo seis velocidades, que un montacarga se prendió solo, yo recuerdo cuando se andaba habilitando esa área porque era un almacén para hacer seis velocidades, a mí me tocó estar, era un fin de semana, era un domingo, y, y escuché por radio, ¿verdad? Escuché por radio, y dice, no, es que vénganse acá, seis velocidades, era, eran las siete de la tarde, más o menos, y todos por radio, y me decía, carayos, ¿qué, qué pasó? Yo estaba en otra área muy distinta, y este, y éramos pocos los que estábamos, el fin de semana, y, y fuimos, y resulta que un joven, un joven estaba, estaba asustado, estaba muy, muy asustado, este, era montacarguista, él andaba de, pues ahora sí que, vaciando esa nave, ¿no? Este, sacando todo el material, llevándolo a otra área, y, y él comentaba que se le había aparecido un niño en esa área, lo cual le dio muchísimo miedo. Vamos a una pequeña pausa, comercial, regreso, estoy en vivo a través de la reina. En un momento, regresamos, en un momento. Vuelo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el 2020, en el 2020, nadie nos gana, nadie nos alcanza. Esta es XHSA, la regla 100.9 de Cajer, liderando en Saltillo y más allá, con 513.000 watts de power. En el 2020, en el 2020, nadie nos gana, nadie nos alcanza. Con una experiencia increíble. Llámanos y pide tu orden. 439-0390. 439-0390. El after está en los tacos de Checo. Yo soy de Saltillo. Conoce la historia de nuestra ciudad en las cápsulas de Francisco Tobías. Pongan atención y ahora vengo a contarles de un amigo originario de Saltillo. Hoy, soy Francisco Tobías y en esta ocasión te platico que en el año de 1579, nuestra hermosa ciudad de Saltillo, lo que se llamaba Villa de Santiago del Saltillo y no era ciudad, sufrí un incendio. Incendio que acabó con casi todo lo que había en aquella pequeña población. La fecha fue el día jueves 3 de mayo de 1579, cuando se festejaba la fiesta cristiana de la Santa Cruz, en la cual se recuerda que Santa Elena descubrió la cruz en la cual Cristo fue crucificado. Los habitantes de la villa se encontraban congregados en la pequeña iglesia que se tenía, en la cual, como la mayoría de las casas, estaba construida de madera y ramas secas. En los festejos se tenían afogado, de la cual, en un instante, gracias a un cuentarrón sorpresivo, una chispa de fuego voló, ocasionando un enorme incendio que terminaría con la mayoría de las construcciones con las que se contaban. Ellas, el archivo de la villa, en el cual se encontraba la acta de fundación de la villa de Santiago del Saltillo. Pero no fue todo. El incendio llegó a las casas reales, las cuales estaban ubicadas en donde hoy se encuentra el Palacio de Gobierno, y al abrazar el fuego dichas casas, el susto, el asombro, fue mayor, pues era ahí donde se resguardaban las armas y pólvora. Otras casas más fueron consumidas por el fuego, como la de Pedro de Murga. Desafortunadamente, el incendio acabó con la vida de un discapacitado y dos menores de edad. Pareciera, pareciera que nuestra hermosa ciudad de Saltillo está ligada al fuego. El incendio que acabó no solo con nuestro archivo, sino con las casas reales y hasta con la acta de fundación de la villa. Además de los incendios de los teatros Manuel Acuña y García Carrillo. El incendio al casino de Saltillo, que por cierto, en un principio se llamó Casino García Carrillo. Los diversos incendios que ha sufrido el Mercado Juárez, sin olvidar el incendio del negocio más longevo que tenemos, la ferretería Cibre. Esta, esta es una anécdota más que sucedió en esta hermosa ciudad de Saltillo, cuando aún no era ciudad ni eran dos poblados, sino era uno solo, y se llamaba la Villa de Santiago del Saltillo. Cuando por festejar a la Santa Cruz, se incendió el poblado, y con seguridad, los albañiles de aquellos años tuvieron más trabajo al reconstruir hoy a nuestra ciudad. ¡Extra, extra! Avisó de ocasión. Vecinos, ya he dado cuentas al alcalde sobre los productos sabidos en la función de cinematógrafo que realicé anoche en el Teatro Acuña. Fue la primera en su tipo, y lo recaudado en ella será beneficio de las mejoras materiales de la ciudad. Atentamente, Emilio Mora. Anuncio publicado el 5 de junio de 1898, en esta hermosa ciudad de Saltillo. Gracias por acompañarme, soy tu amigo Francisco Tobías, y yo soy de Saltillo. Las cápsulas de Tobías, yo soy de Saltillo. Hola Santiago, un saludo de tu amigo Víctor Manuel Barismata para felicitarte por tu programa en vivo. ¡Qué barbaridad! Se dice rápido, pero se deben pasar muchas noches de mucho trabajo, de gran servicio para la comunidad. Espero que esto se prologue por mucho tiempo más. ¡Felicidades! ¡Un abrazote! ¡Sentirás miedo! ¿Cómo crees? Es imposible. La gente inventa historias como esas para que no digan que estamos. Entonces toda la gente está equivocada sobre la curva de la M. Toda la gente. No generalices. El hecho de que alguien no comente no quiere decir que todo el mundo tenga la razón. Pues yo sí creo. Todos los accidentes en esas curvas a San Luis tienen que ver con la mujer que se aparece. Y si tú no lo crees, ¿por qué no vamos esta noche a la curva? ¡Órale pues! ¡Vamos! Así comienza esta historia, que no es invento ni leyenda, sino simplemente una historia, tan cierta como espeluznante. Quienes hablaban eran dos amigos llamados Héctor y Juan. Siempre escéptico, no creía en la historia de la mujer fantasma que se aparecía en la trágicamente famosa curva de la carretera a San Luis Potosí, conocida como la M. Y ese día, al aceptar el reto de San Luis Potosí, estaba también aceptando un futuro que reconocerlo. Lo había dedicado a cualquier mes. Ya llegamos, mi estimado Femito. Aquí comienza la curva de la M. Héctor se encontraba en el auto de Juan, quien conducía con gran nerviosismo. Y no había decidido orillarse a la entrada de la curva. Era la una de la mañana, y el silencio solo era interrumpido por incisivas ráfagas de viento. Tan frío, tan frío, que mordían sus huesos. Se encontraban solos. Tan solos en esa carretera. Al menos, eso pareciera. No, Héctor, no te bajes, ¿a dónde vas? No, no, aquí espérame tantito, Juanito. Vas a ver, voy a gritarle dos o tres cositas a la fantasmita, a ver si es cierto que se nos aparece. No, no, por favor, no vayas. Muy a su pesar, Juan vio como Héctor abrió la puerta, y se situó frente a los faros encendidos del auto. Y comenzó a increpar, e insultar al espíritu, que se decía, que iría en esa curva. En el auto, Juan volteaba a un lado y a otro, buscando algo que no quería encontrar. Mientras lo hacía, seguía bebiendo de esa botella detenida, que infortunadamente para él, no contenía el valor artificial que él tanto necesitaba. Ya lo ves, Juanito, nunca me contestó tu fantasmita. Dale, ahora sí vamos a atravesar esa curva. ¿Seguro? ¿Lo jurás? Claro, hombre, ¿por qué no ves? Aquí lo que menos hay son fantasmas. Pues vamos. Y cuando vieron el atravesador, venían de vuelta, y volvieron a acompañar el peso, dispuestos a pegar lo antes posible aguas calientes, para cortar su aceite. En sus rostros, había surgido una sonrisa nerviosa, y repentinamente, después de tomar tantos, largos trajes de tequila, se sintieron chinos de ningún valor que los impulsó a insultar con burla y desprezo, al ser que se había llegado a aparecer señores. Después, cuando se alcanzó a vislumbrar el final de la curva, Héctor se cayó de pronto, y se acercó al cristal, como para ver mejor algo. ¿Qué pasa, Héctor? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¡Ahí está! ¡Ahí está, Juan! ¡Acelerale! Y ahí está, a unos metros delante de más, en medio de la carretera, flotando a unos centímetros del asfalto, con un río brillante, que iluminaba tenuamente la noche. Una mujer de piel tan blanca, como su túnica. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Acelérale! 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 ¡Atrote ya! ¡Mira qué más gracia está muerta! ¡Dale! ¡Dale! Los dos amigos cerraban los ojos, cuando pasaron sobre esa imagen de pesadilla, a punto de salir de la puta, no se atrevieron a volver la cabeza. ¿Qué? ¿No vienen? No sé, pero mejor yo lo volteo. ¿Voltea tú, que no creías? Sin pensarlo, Juan miró al retrovisor, y entonces... ¡Ah! ¡Está aquí! Ahí está, en un asiento trasero. Y cuando Andrés voltea la boca... ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Ah! 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 ¡Ah Dio contarnos esta historia, que me ocurre en su mente, en sus sueños, cada día y cada noche de ese entonces. Héctor, hoy en el reto, a su aso de los sueños. Y ella, en los últimos años, ha conocido a mucha gente, que nunca tomaría ese camino. Telefono en cabina, 439-1009. Continuamos por la reina. Ok, ya estamos de regreso. Me comenta Lalo Treviño, dice, el cuarto limpio es donde se ensamble la transmisión. Sí, o la pecera, como también se le conocía. Dice, está muy oscuro. Yo trabajé en Montecarriza para una compañía y por protocolo no debías dejar las llaves al Montecarriza puestas para que no lo agarraran, así es. Para que no lo agarraran la raza, ¿verdad? Porque después ahí andaban buscando a los proveedores. Oye, ¿dónde lo dejaron? Dice, pero en fin de semana se veía más terroroso porque apagaban todo, quedaba súper oscuro. Imagínate, yo así me tocó estar varios años. Saludos ahí en García Reboleón, en Villajuares, también les mandamos saludos. Muchas, muchas gracias. Carito Sánchez, a ella y a su señor madre, le mandamos saludos. Gloria Santa Cristina, gracias. Familia Zapata Contreras, también. En Lomas de Lourdes, Cari. Uy, pues, cuántas historias de Lomas de Lourdes, ¿no? Y más que nada, si tú vives en aquel lugar, pues ya imagino, ¿no? Para conseguir un taxi, para todos los amigos que nos acompañan de otras partes, esto ya lo he repetido varias veces, pero tal vez hay alguien que nos está escuchando por primera vez y no es de Saltillo. Lo más de Lourdes queda al sur de la ciudad, es un fraccionamiento muy, muy grande. Está pegado casi a la sierra. Este, es un lugar que si no conoces, te pierdes. Es un laberinto, ¿eh? Es un laberinto, hay muchas leyendas. Hay muchísimas leyendas allá en Lomas de Lourdes, la mujer del vado. Este, un, un toro enorme que arroja fuego. Esto le ha pasado a esta experiencia a tres personas. Pero, les digo, los taxistas, el, el, me ha tocado, de hecho, me ha tocado que taxistas nos han hablado. Dice, Santiago, yo me he perdido, soy taxista, pero me he perdido. Este, que a veces ir a dejar una carrera allá y o ir por pasaje, les hablan a sus compañeros. Dice, oye, no encontré ya la salida. Pueden venir por mí o me pueden orientar por dónde salir. Tengo más mensajes de, de audio. Hola, Santiago, buenas noches. Hola, buenas noches. Este, quería contarte algo que me sucedió hace, ya, hace tiempo. Estaba yo viviendo así, a casitas a lo alto del cerro, así vivía yo antes. Este, y una noche que mi esposo se salió con sus amigos a, a echarse unas cervezas. Eh, yo me estuve ahí, esperándolo. Se llegó la tarde, la nochecita. Bueno, tarde, noche, y, y no, pues no llegaba. Yo salía de mi casa a mitad de calle, porque desde ahí arriba se veía muy bien para abajo. Y, este, y no, nada, pues ya eran como las doce, doce y media, una. Y, en una de esas, este, que yo, haz de cuenta que, ah, por donde yo vivo, está a lo alto de la lomita del cerro. Eh, de mi casa, son tres casitas, y sigue el cerrito. Eh, yo estaba viendo hacia abajo, pero hacia arriba, pues estaba todo oscuro. Este, y mi esposo estaba con unos primos, ahí, entre la misma calle, pero hacia abajo. Yo de ahí lo miraba. Pero yo, haz de cuenta que yo estaba esperando lo que llegara, pero yo con aquel coraje de que, pues no llegaba, yo ya me quedaba a mí, y yo pues con el pendiente de él, ¿verdad? Y, no, pues ándale, que, que ya, no, yo, échile, échile, ay, no, y que ahorita que venga, y yo bien enojada. Y, en una de esas, yo ya que me chiflaban, me chistaban, me chistaban, y yo no volteaba. Yo dije, esa era una persona, un, un, un hombre, ¿verdad?, que a lo mejor está ahí chistándome de adrede. No, pues yo no volteaba, sino que, este, que ya, me, me metí pa' adentro. Y otra vez de rato, ya te estoy hablando como eso de la una, una y media. Este, igual, salí a mitad de la calle, viendo para abajo, y, este, y en eso otra vez. Yo dije, no, pues me quieren asustar, porque me están chifle, chifle, pero yo no volteaba. Así como chifledo dio un hombre. Y, no, no sé qué, me dio por voltear. Y, este, y bien clarito vi, en la barra de mi vecina, que es de las últimas, de la última casita donde va el cerro, a dar cuenta que, bien clarito vi la, la cara del diablo. Así, o sea, la cara, así, los cuernos, roja, y viendo para allá, así conmigo. Eh, me le quedé viendo, y me dio mucho miedo. Y ya nada más lo que hice yo, este, me agaché, y, o sea, para no aparentar el miedo, me quedé parada ahí. Y fui a, caminando de lado, de lado. Ya nomás llegué al porchecito de mi casa, y que me encierro. Yo ya no salí, pero ya fue, ya se cuenta que ratocian mucho los perros, y lo ladro y ladré. Este, y, y, pues yo me quedé, hasta ahorita yo me quedo con esa imagen de, de la cara de ese, de ese personaje, ¿verdad? No sé qué significaría. No sé tú si me puedas dar una, una explicación a por qué me sucedió eso. Pues el, ahora sí que, que el diablo, ¿no? No, no descansa. Ahí para Julio, para el Robert, para el Simón y Magali, de la ruta 167 de Transportes Line, de parte de Saúl, saludos. Julián Reina, muchas gracias, tengo más audios. Buenas noches, Santiago. Buenas noches. Están escuchando yo y mi papá, y un saludo es para mi tía Meli por la calle Univers, Univers, Universidad. Universidad, ajá. Y también para mi hermano Campeón, que apenas está escuchando. Y también por unos saludos para mi hermana Chao, y los que estamos escuchando también por todo. Muchísimas gracias, amiguito, muchas gracias, ¿eh? Dice, un saludo a la Policía Municipal del Grupo de Reacción May en Arteaga, saludos, gracias por estar en sintonía. En FTR, un saludo al Armadillo y al Willy, que tienen mucho miedo aquí en la oficina, saludos, gracias. Oye, me envían muñecas, están enviando muñecas de porcelana. Dice, buenas noches, te hago saludos a mi niña, Ide, Cristel Cruz, que te quiso mostrar su muñeca, Jenny. Se la regaló mi hermana con su carita dañada, yo la reparé, no pasa nada, no pasa nada malo, solo la quiso mostrar. Casi no la saque a la caja, más que cuando la ponemos de adorno en un mueble, que a veces solo, a veces está solo, saludos. Vale, gracias, ¿eh? Dice, Santiago, nuestra Santa Muerte es buena y la verdad, si hay gente que la usa para el mal, bueno, la Santa Muerte no la puedes usar para el mal. Eso sí que quede claro, no la puedes usar para brujería, no le puedes ir a la Santa Muerte a decirle, ¿sabes qué? Quiero que me le hagas una brujería a este cuate porque le tengo mucha envidia, me cae mal. Para eso no, no es cierto. Para eso no, es... La mayoría de estos líderes del culto a la Santa Muerte, como muchas personas que tienen la Santa Muerte, sobre todo mujeres, este, es más que nada es protección, es protección. De hecho, escuchaba hace unos, en la semana pasada, creo que el viernes, este, una mujer policía, no, no era de aquí de Coahuila, era otro lugar, y decía que ella la tenía tatuada y que dices que le tienes que cumplir todo porque es vengativa, no, este, fíjate que la protección, muchas mujeres la tienen, oye, ¿sabes qué? Lo básico, ¿verdad? Que nos falte el alimento, que nos falte el trabajo, la salud. Entonces se dice que cuando no le cumples, no es que se esté vengando de ti, sino simplemente se te retira esa protección por la cual tú le estás pidiendo. Para todos los amigos de las redes de Facebook. Dice que todo saltillo se entere, que todo Arteaga y Ramos se entere, amigos, por siempre, cupido saltillo, saltillo, tóxico, parte del Drago. Oye, ¿y los quesos, Drago? No, no hubo nada. Oye, ya se le acabaron al tremendo Drago. Todavía me acuerdo el precio, 130 pesos, y decía él, y no fío. Saludos para, para Damian y para Manuel de Fresh Market. Muchísimas gracias, amigos. Siempre, siempre me sintonizan. Ellos trabajan también todas las noches ahí en Fresh Market. Le mandamos saludos ahí a los amigos del Fresh. Saludos para la familia de Casillas Martínez, que te escuchamos siempre, Lomas del Refugio. Gracias para toda la raza de TSM Logistic, que andamos laburando acá en Derramadero. Les enviamos saludos. Santiago, para la familia Rojas Moreno, que te escuchamos en misión. Órale. Yo mandarle saludos a mi papá José Adrián, que que trabaja en Transporte Estaza. Órale, saludos. Eh, Tocayo, muchas gracias. Dice, Santiago, yo sí creo en la Santa Muerte, y, y sí, y sí me han enterrado una, una vez en el panteón. Y me ayudó una señora que cura con la Santa Muerte, en serio. No me pidió ni un peso. Pero, ¿cómo, cómo supiste que estabas enterrado en el panteón? Dice, Macario, es exactamente. A la racita de Lazy Boy, ahí para Pancho, para Toño y para Kiki, que estamos al pendiente de tu programa, Santiago. Aquí en la almacena, varias veces que vemos a un niño, a veces nos apaga la luz del baño. Saludos. Órale, gracias. Tenemos vía telefónica libre, 439-10-09. Vamos, vía telefónica, sí, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Sí, buenas. ¿Con quién tenemos el gusto? Con el día. A Maydani, para ahí. Ajá. ¿Y me puedo poner este día al tamalero? La al tamalero, ahorita la ponemos con gusto, eh. Un ratito más. Muchas gracias. Saludos para Enrique y para mi hermano Juan. Ok. De los viernes. Saludos, gracias. Muchas gracias. Tengo más audios. Buenas noches, Santiago. Buenas noches. Que estén en los patios de Daimler, de Ramadero. Órale, saludos. Buenas noches, te escuchamos. Saludate. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Soy en Daimler. Tengo más audios. Al laboratorio Plata 1, en Magnaformex, aquí trabajando. Tenemos vía telefónica libre, 439-109. 439-109. Buenas noches, Santiago. Buenas noches. Un saludazo para ti, todo tu auditorio. Aquí empezando ya a trabajar en InDriver. Empezando a escucharte con mucho miedo. Excelente programa. Buenas noches. Gracias, amigo. Muchas gracias. Vamos, vía telefónica. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches, Santiago. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con ingeniero Antonio Almanzón. El señor Antonio, don Antonio. ¿Cómo estás, ingeniero? Muy bien, muy bien. Mira, aquí para aplicarte una de tantas editores de General Motors. Ajá. Mira, estuve trabajando ahí en planta pintura, a tercer turno. Ok. Como trabajaba y estudiaba, pues nada más me quedaba cansada en la noche, digamos. Ah, gracias. Como estaba en laboratorio, en una ocasión... Estamos hablando de planta ensamble, ¿verdad? No, planta pintura. Ah, en pintura, ok. Planta pintura, en vieja. ¿Qué es eso? Le decían la nueva planta pintura, entonces. Así es. Estoy hablando como del año 2000, más o menos. Ajá. Y me quedaba en un caso, nunca estaba en proceso. Como ya estaba en laboratorio, en tercer turno estaba algo pesado. Entonces, iba y checaba las muestras del laboratorio, salía, procesaba, regresaba. Entonces, en una ocasión, vía al laboratorio, en el laboratorio a un lado estaba lo que es la oficina de la gerencia. Ah, ok. Entonces, recuerdo que entré y vi ahí sentado a lo que es el... Ahora sí que el jefe del piso del tercer... Segundo tercer turno, yo en la moto... Lo vi de reojo y ni que hasta andaba comiendo, pues, sus... Un tipo, digamos nueces, que tenía ahí hasta su montoncito de cascada. Entonces, entré yo, chequé, lo vi ahí y salí. Entonces, cual fue mi sorpresa, que cuando salí, él venía de frente, hacia mí. Ah, caray. Entonces, todavía le dije, oye, ya se cerró usted la puerta. Me secó la puerta, le digo, ahí, en el laboratorio. Dice, pero si yo acabo de... Apenas yo voy llegando. Apenas voy para allá. Apenas yo iba llegando. Y le digo, no puede ser, yo te acabo de ver ahí. Dice, no, no es cierto, yo apenas voy. Dice, quítate que... Dice, que voy por mi cafecito. Entonces, sí, bueno, no me asusté en ese momento, porque... En eso es tan normal algo hasta aquí el posto, digamos. Pero sí, fue algo... Sí, bueno, que te saca de onda y todo eso. Así es, de hecho, ingeniero, también, lo que a veces sucedía en esta área de pintura, a mí me tocó visitarla, porque estaba en el Brigada de Emergencias Químicas y todo esto, que, pues, tenías que entrar con un traje especial. Ah, es lo que es el loberón. El loberón. Así es que, para no generar energía estática. Y me platicaban, de hecho, en una ocasión me daban unas fotos que encontraban ciertas, como, huellas de niños. Ya ves que el polvo, el polvo se queda en el piso. Sí. De esa pintura. En esa área, este... Y me mandaron fotos de huellitas. Dice, Teo, esto pasa aquí. Y bueno, pues... Imagínate, ingeniero, tantas, tantas historias en ese lugar, ¿no? Sí, son demasiadas, bueno, hay varias historias. Como tú dices, que se apareció en un niño exterminada. Por ejemplo, donde yo estaba, nada más había... Eran cuatro operadores. Entra y salía del proceso. Te estoy hablando casi de la mitad de la planta de pintura en dos plantas. Planta básica en lo que es el mesalín. Y, pues, sí, bueno, muchas historias que cuentan de un... Hasta ahí un perro gigante de... Exacto. La famosa mujer de blanco, ¿verdad? La famosa mujer de blanco. Los que habitaban la casita, que llegaban algunos traileos, decían, Oye, pues, ¿a poco vive alguien ahí? Sí, de hecho, hace poco... Sí, la ya está... Ya está en el lugar. Sí, de hecho, a mí me tocó ver cuando la estaban demoliendo y después me tocó ver que está enfrente del administrativo de motores. Sí, así es. Sí, ya están... Digamos, entre moderno y rústico. Así es. Que decían... La leyenda era de que habían vendido los terrenos con la condición de no tumbar esa casita. No tumbar la casita. Era lo que todo el mundo sabíamos, ¿verdad? Sí, de hecho, hasta nos esperábamos que hayan tumbado esa casita, digo. Sí, pues es que ampliaron algo de ensamble, creo. Sí, pues, mira, yo estuve en el 98 al 2003. Que lo volví hace dos años cuando estaba empezando la planta de CCS y sí, está... Bueno, de por sí era un mundo y ahora ya estamos. No, 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 es un complejo automotriz enorme, enorme. Sí, con muchas historias, todavía. Así es, ingeniero. Muchísimas gracias. A ti, Santiago. Que pases, buenas noches. Gracias. Tantas historias en ese lugar. Saludos a ella, Claudia, que estaba decorando el pastel, este, mientras escuché el programa. Claudia, seguidora, fan del programa. Muchas gracias, Claudia. Pues a ver si llega algo por acá, ¿verdad? A ver qué tal quedó, porque decorados en la foto se ve excelente. Santiago, buenas noches. Me encanta tu programa. Te escuchamos desde la colonia Topo Chico, familia Peña Liza. Algo que me pasó hace ya varios años, ya exactamente nueve años. Después, desde el momento en que mi madre falleció, ella curaba, ella era materia. Y trabajaba con la Santísima Muerte. Pero quiero platicarte que después que mi madre falleció, me empezaron a suceder muchísimas cosas. Ella murió un jueves, la sepultamos un viernes. Y ese mismo viernes, ella me habló en mi inconsciente. Me levanté, pero al momento de levantarme reaccioné y me quejé. Y dije, ya mamá, déjeme dormir. Después empezaron a pasar mil cosas sobrenaturales, entre sueños, personas que, personas me curaban, me limpiaban, me daban luz, me preparaban en cuartos de colores morados o de madera con inciensos. Al cumplir un año, era sábado, mi madre habló de nuevo, me dijo, ¿la recibes? Y yo le dije, sí. Ella me dijo, ¿cómo la recibes? Y le dije, de todo corazón. De todo corazón la recibo. Y me vi sentar en el altar que ella tenía, y que aún tengo la Santísima. Entró en mi cuerpo y soy fielmente devota de ella. No sé si me dejó su luz o su don. Esa es mi pregunta. Ok. Digo, todo esto, todo este tipo de dudas, vamos a aclarar. Cuando esté Eva Moreno aquí con nosotros, nuestra amiga Eva Moreno, hemos tenido a Martín George, a muchísimos. Tenemos audios. Hola, Santiago. Buenas noches. Buenas noches. Le puedo mandar un saludo a la familia Garza, que siempre te escuchamos. Y puedes ponerle el federal. Saludos y buenas noches. De parte de Daniel. Y para de Yamilet. De Yamilet y Daniel. Saludos. Órale. Me encantan esos niños, eh. Saludos a mi buen amigo, también Eduardo Guerrero, ahí de Tortas Popeye, Juárez y Patamoro. Le enviamos saludos. Gracias también a mi buen amigo Ramiro de RSM Automotriz. Ahí que hay negromante. Saludos entre Otilio. Y que es Zarco. Le mandamos saludos. ¿Qué pasó con el tremendo Juan? Exacto. No sé qué pasó con Juan, eh. Con el pequeño Juan. Tal vez anda recabando más historias. Dicen, es real lo que acabé de escuchar, amigo. La chava gritando. Sí, sí fue real. Fue una llamada. Acá me están, como apenas subiendo estos mensajes. Dicen, ¿qué pasó? Dicen, ¿todo bien? Familia Rodríguez Ledezma. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, Telefónica Libre. Buenas noches. ¿Quién nos habla? Hola, buenas noches. ¿Qué os gusta? Muy bien. ¿Con quién tenemos el gusto? Eh, ya no, ni el gusto. ¿Podemos agarrar el teléfono? Porque se escucha como dentro de un bote. Este, vengo manejando. Ah, ok. Bueno, a ver, dígame. Sí, yo tengo. No, no más nada para saludarte. No, no, no. Tengo muchas veces escuchándote. Muchísimas gracias, amigo. Este, me tengo que hacer algo rápida. Ah, sí. Tiene cuatro años que fallece con mi papá. Sí. Y desde hace rato ya mi familia siempre, los dos, no siempre, siempre. O sea que se deberá, ya se le hizo su absolución, ya le está en paz. Pero realmente no sabemos quién lo quiere. ¿Tu familia qué, perdón? Ya tenía tiempo que, bueno, mi papá tiene cuatro años que falleció. Sí, ajá. Pero realmente no sabemos quién era mi papá. ¿Por qué? ¿Qué sucede en tu casa? Este, bueno, mi mamá lo tiene ya, tiene un tiempo soñándolo siempre, que pasa esto, pasa lo otro. Y pues realmente yo lo he soñado, lo he visto, yo casi salgo mucho para carretera. Prácticamente casi por el papá. Ajá. Y siempre cuando hay un tramo entre lo que viene siendo el pilar de Richardson, al llegar a la, este, ¿cómo se llama? De lo que viene siendo el pilar de Richardson, hasta lo que viene siendo Paila. Así es. Y todo el aroma que él tenía, él tenía un aroma entre un ajo y el contacto. Bueno. Sí, sí, te estoy escuchando, amigo. Entre, un aroma entre ajo y tierra. Y siempre más cuando viene ese tramo, le digo, no sé realmente de qué ser Eva o algo. Le digo, yo soy muy, bueno, soy un cliente de la muchísima muerte. Ajá. Y yo le siempre le digo, no, aquí sí me llaman los cartares, este, con la mano, dame tu rendición. Siempre traigo mi mente, siempre me guía siempre él. Sí, pero sí, esa es mi duda, a veces se deberá todo eso. Y, por ejemplo, tu mamá, ¿qué sueña? ¿Qué le dice? Pues, a veces ha soñado que practique con él, a veces sueña que está enojado. Ajá. A veces ha estado mutilado de un brazo, a veces ha estado peleando con él. Yo, yo pienso que la clave está con tu mamá. Sí. Tal vez no les, no les cuente la, la, la verdad, amigo. A lo mejor mamá te dice, es que está peleando con tu papá. Pero a lo mejor hay una razón, hay un reclamo. Hay un reclamo, hay una culpa, hay una promesa. ¿Sí me explico? Sí. Este, yo pienso que, que está con, la respuesta está con tu mamá, que tal vez no les quiere decir. Sí, porque de hecho la que me pide, bueno, no sé, de que falleció mi papá. Siempre la, bueno, siempre nos ha dicho mi mamá, de repente un tiempo, y te va todo tranquilo. De repente mi mamá lo vuelve a soñar, lo vuelve a ver. Y yo me explico, siempre nos ha tenido confianza, nos capita todo mismo que decía mi papá. Sí. Y así hemos llevado, llegamos a, yo al, bueno, el tiempo estuvo cerrado, no pudimos tener el pará, y nada, hasta lo que lo pasaron a ver, yo he ido más seguido con él, preguntándole, pues, dándole usted respuestas, digo, ¿qué tiene su papá? ¿Qué pasa? ¿Qué necesita? Sí, mira, te digo, aquí la, la clave está, este, en que tu mamá nos diga, ¿por qué lo ve enojado? ¿Por qué discute? ¿Por qué pelea? ¿Cuál es el motivo? Sí, porque a lo mejor tu mamá te dice, ay, lo soñé, y nomás viene a pelear conmigo, pero, ¿por qué? Y de hecho, siento que, de hecho, también me llevaron a mi mamá, pero no encontramos explicaciones. Te digo, yo, yo pienso que, que tu mamá les debe decir la, la verdad. Sí. Bueno, es que está también, por parte de mi familia y mi papá, bueno, está haciendo, puede decir que en este aspecto, no sé cómo decirlo, no tengo en cuantas palabras para explicar esto, pero suena yo un tipodón, por parte de la familia de él, que tal vez es perseguir a la gente, no sé si a don, no sé si cada maldito, no sé si, o sea, que es el, porque a veces, como le digo, mi mamá lo ha visto, también todo es en la calle. Ajá. Y que la desvalentía de ella. Yo lo mejor me comparte con su aroma en mi casa. Que a lo mejor siempre era, cuídate, mijo, este, ten cuidado, el, no sé, a lo mejor él aprendiste mucho con sus consejos en este oficio. Sí, bueno, es que de hecho, el mal metido en este aspecto fui yo por parte de mi familia de Monterrey. Ajá. Que le están practicando un disciplinario de todo esto, lo digo, nunca lo he sentido. Me ha tocado, eso es tirar dos partes para ayudar, pero lo más importante es que yo tengo atento, atento lo que yo he entendido, lo que he visto, pero le digo, hay momentos que he hecho una cosa y se cumple. Ajá. Yo le doy el consejo de mi corazón, o sea, que la mejor manera es como salga de ese problema, a varias cosas, y luego, digo, no sé, de repente se cumple, de repente se nos ha volteado todo yo, pero de que si fue mi papá, no lo hemos visto, también en ese aspecto, también por la atención. Mira, aquí, amigo, sabemos que hay personas posesivas de una persona, de una casa, de usar a su casa, este, aquí yo pienso que hablar con tu mamá y decirle, oye, mamá, ¿qué es lo que te reclamo o por qué pelean? O sea, ¿cuál es la razón? Y créeme que ahí vas a encontrar, este, muchas, muchas respuestas. Si tu mamá se llega a decir la verdad. Ok. Platica con ella, y pienso que vas a encontrar muchas respuestas ahí. Ok, no, pues muy buenas, gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pasen una bonita noche. Gracias, 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 amigo, gracias. Oscar Reina, dice, buenas noches, Santiago Salud, desde Oxxo, Santa Fe, y pues sí, tienes razón, la Santa Muerte no es para hacer cosas malas, de hecho, es una protección, yo ahorita aquí la tengo en el mostrador, a una de mis santas muertes, y también algo curioso que pasa, es que yo he visto a la muerte en varias ocasiones, le he visto saludos. Ahora, este, yo le ofrezco, muchísimas gracias desde Zapopan, dice, el domingo escuché la llamada de la mamá de Claudia, sentí dolor de piernas, fíjate que esto, esto le pasó a varias personas, dolor de piernas, dice, se viene un sagrado nasal, coincidencia, sabrá dios, pero buenísima la plática, dice, es nochecita fresca, ahí en Zapopan, muchísimas gracias, a Daniela, que va a ser mamá por cuarta vez, y la amo, saludos, saludos, buenos días, saludos, me encanta tu programa, escuchándote desde el Valle de las Flores, Infonavit, este, Miranda Moreno, muchas gracias, Miranda. Liz Castañeda, bienvenida. A todas las racitas de Indriver, también, ¿qué tal? Santiago. Buenas noches. Saludos para todas las racitas de Indriver, que andan jalando, que la noche todavía va para largo, saludos. Muchísimas gracias, amigo, tenemos fía telefónica libre, 439-10-09. Santiago, buenas noches, a decir, que como vuelo, espero que me pongan el programa sábados y domingos. Dice, te digo, trabajo en Indriver hasta como las cuatro de la mañana y de lunes a viernes, ni pesados se me hacen, pero el sábado y domingo, muy cansado, dice, please, que lo pongan el fin de semana. Que Dios te bendiga, muchas gracias. Tenemos vía telefónica, sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, Santiago, un saludo a la Petus, aquí que andan en Panería Alemana, aquí en Oceanía. Sí, que hoy en día tiene miedo. Sí, ahí en calle Ámsterdam, me acuerdo, hace muchos años. Saludos. No he visto la luna, ¿eh, David Buñiz? Más de siete años escuchándote, yo tengo 26. Oye, ¿cómo pasa el tiempo, verdad? Y como dice un amigo, Norberto Vázquez, decía, uno se siente igualito. No, pero sí pasan los años, ¿cómo no? Bueno, los que andan trabajando en el tercer turno. Buenas noches, Santiago. Buenas noches. Felicidades por tu programa, todos los días escuchamos aquí en mando. Gracias. Saludos a todos, la racita de mando que se encuentra jalando aquí. Todos los días escuchamos cuando van al tercero, sí. Que primerísimo te acompañe y felicidades por el mago. Saludos. Muchísimas gracias, muchas gracias, amigo. Tengo más mensajes. Hola, Santiago. Hola. Estamos escuchando tu programa. Saludos para mi mami, mi hermanito y para mi papá. Y saludos para mis primas. Y para mi tía Jessica. Órale. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Tengo más mensajes. Saludos para mi papá David, que hoy cumple años. Felicidades. Saludos desde acá, desde Villas de San Francisco. Y dan mucho miedo a tus programas. Órale. Saludos para mi papá David, que hoy cumple años. Desde Villas de San Francisco. Y desde acá te estamos escuchando. Buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches. Un saludo para Jordan, que te escucha en Hacienda Narro también. Santiago, quiero relatarte algo. Algo que me pasó hace ya muchos años. Yo tenía como 16 años. Ahorita tengo 57 años. En ese tiempo vivíamos en Pérez Treviño y Matamoros. Ok. Estaba una privada muy antigua que tenía salida por Pérez Treviño. Ahorita es un salón de baile. Nosotros vivíamos por la entrada de Matamoros. Ese día salí del baño que estaba en el patio. Estaba una señora vestida de negro lavando trastes. Yo la saludé y no me contestó. Se escuchaba el agua y los trastes que se movían. No le di importancia. Cuando salí del baño ya no estaba la señora. Llego a mi casa y le comento a mi madre. Y me dice que no había agua. Me dijo, vamos a checar. Y el lavadero estaba seco. No estaba mojado. Desde ese día ya no salí de noche al baño. En esa privada pasaban muchas cosas. Fíjate que eso de las privadas o de las vecindades, ¿verdad? Era común. Era común este... que ver a alguien lavando, estando en los lavaderos. Era algo muy común. Vamos, vía telefónica. Buenas noches. Buenas noches, don Diego. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? En tu corte. ¿Qué pasó, don Jorge? Dígame. Oye, Santiago, no más. Es que hace tiempo andábamos nosotros en un convivio. Ajá. Con un convivio, ¿verdad? Que te hecha tu cervecita. Así es. Llegamos ya como a las tres y media, cuatro de la mañana a la casa. Y al llegar ahí a la casa nos situacionamos. Y en como unas tres o cuatro casas. para llegar a la esquina. Y cuando llegamos, nos bajamos del carro. Y oímos a una señora que estaba llorando. Ok. ¿Tú con quién ibas, amigo? Iba a mi familia. Ah, o sea, tu esposa. Y mi hija. Ok. Yo vine a mi cuñado, el hermano de mi esposo. Mi esposa y su hijo. Pero los únicos que la oímos fue mi esposa y yo. Mis hijos estaban chiquitos. Yo le decía a mi esposa que quiera ir a ver. Para ver si no estaba una pareja interiando. Se necesitaba algo, esta mujer. Sí. Para esto, aunque tú, Santiago, a donde dábamos, partían las esquinas de la calle. Hacia de aquel lado, era puro monte. Y no, pues, total, ya dije a mi esposa que fuera, que iba y luego a ver. Y no, no me dejó y no se hizo primero. Ya, total, no le tomamos mucha importancia. Y los retimos. Ya, pues, ya nos dormimos. Y al siguiente día, este, al frente de nuestra casa, estaba un estantillo. Y al siguiente día fui a comprar y ya me dice la señora, Oiga, ¿a qué hora llegaron la noche? Ya le comenté que como a las tres y media, los cuatro. Digo, porque no oyeron nada. Digo, sí, pues, oímos que estaba una señora ahí llorando. Pero no lo pide saber de nada. Dice, no, pero era, dice que era la llorona. Órale. Porque en ese rato que, yo creo, nos metimos los otros. En ese rato llegó su hermano. Y llegó todo pálido, todo amarillo. Y él venía caminando de hacia arriba. De la fábrica del himno, no se conozca. Ajá. Allá por la antigua, así allá. Así es. En ese callo, el muchacho venía caminando. Y le pasó llorido por un lado de él. Que, pues, llegó a su casa y llegó todo a su lado, todo pálido. Órale. Y esa, esa, pues, nos pasó esa anécdota ahí. No sé a qué se debe a que nosotros la hayamos oído ahí cerca. Ahí en la esquina. Así es, porque, te digo, y, pues, ustedes nunca se iban a imaginar esto. Ustedes decían, oye, pues, es una mujer que está llorando. A lo mejor necesita ayuda, ¿no? Sí. Sí. Sí, de hecho, yo quería ir, pero mi esposa no me dejó. Así es. Perfecto. No, pues, nos pasó esa anécdota. Muy interesante, Jorge. Oye, otra cosa, otra cosa, una pregunta. Sí. Mi esposa, ella le prende, le prende veladoras a la sarta muerte, pero no tiene, no tiene la imagen de la sarta muerte. Ajá. No pasa si la prende ahí, en la mesa. Entonces, sí, sí, no tiene, o sea, si le hace bien a siempre tenerla. ¿Y tenerla? Pues, sí, porque, pues, es su creencia, es su fe. Ajá. Sí, sí me explico. Es, es la fe de, de, de ella. Ajá. No hay necesidad de tener un altar con quince, con diez santas muertes, nada por el estilo. Ajá. Es tu fe, como, por ejemplo, tú, a lo mejor, tú, me imagino que tú tienes un santo en tu devoción, y dices, oye, pues, yo le tengo mucha fe a, no sé, a San Judas, y dices, pues, no, no tengo ni, ni un dije de San Judas, ni, ni nada, pero yo le tengo mucha fe. Ajá. Sí, y, y, este, y me imagino que dices, oye, pues, San Judas sí me ha sacado de situaciones difíciles, y, y, sin embargo, pues, no le tengo un altar, pero sí le tienes sembrada tu fe. No. Ok. Este, no, pues, sería, era mi pregunta, entonces, para ver si le regalo una, una imagen, o sea, y que la tenga ahí. Ajá, pero, mira, muchas veces, amigo, Jorge, el tener, el tener una imagen, a veces hay ciertas situaciones con la familia. Ajá. Sí, porque a lo mejor, no sé, tu familia no, no comulga con esto, y de repente van a ir a tu casa y van a decir, no, pues ya mi cuñada tiene ya un altar, y. Sí. Sí me explico. Sí. Hay que checar todos esos detalles también. Ah, ok. Ok. Digo que ahorita, bueno, yo ahorita no necesito, y, oigo, escucho, este, y ahorita, dice que, pues, la, tener una falta de muerte, pues, yo, no, 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 es, simplemente es una protección, porque yo imagino que tu esposa le prende la lavadora, la, 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 la veladora, y le dice, este, cuida a mi familia, cuida a mi esposo, que no le falta de trabajo, que no le falta de trabajo. Que no le falta de trabajo. Ajá. Bueno, bueno. No, pues, era mi duda, sí, Jorge. Ok. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Jorge, muchas gracias. Gracias. Me preguntan que qué significa que es materia. Materia es como los famosos cajitas, donde tú prestas tu cuerpo y se introduce, es como una posesión, se introduce dentro de ti un espíritu que puede ser el niño Fidencio, la niña Aurorita, Pancho Villa, otros personajes también. Entonces, se le nombra que tienen poderes curativos, y hablamos de espinazo, que mucha gente es materia o cajita, de eso se trata. Un saludo para mi mamá Alejandra Rey de Esquivel, para mi abuelita y para Doña María del Socorro, le mandamos saludos, muchas gracias por estar en sintonía, muchas, muchas gracias. La entrevista ahí está con la mamá de Claudia, la puse el domingo, ahí está la página de Santiago Segovia Oficial. Buenas noches Santiago, mi nombre es Genaro Soto. Ahorita que estoy oyendo los relatos de la carretera, me acordé hace que, yo creo que tenía unos 18, 20 años, me gustaba mucho viajar de Parras a Monclova, pero por el lado de San Pedro, Cahuila. Rodeaba mucho, pero, pues me gustaba manejar así. Recuerdo que iba yo y mi pareja de San Pedro al Mezquito, al Huizache, hay un restaurante antes de llegar a Cuatro Ciénegas, por el lado de San Pedro. Venía de San Pedro a Monclova, pero por aquella carretera. Entonces ya eran como, yo creo, como las 12, 11 y media, una. Me dijo mi pareja, mira, en aquel árbol se ve una lumbre, pero ya la pasamos hace rato, y acá no se nos vuelve a aparecer. Entonces yo no le tenía mucha importancia, pues iba manejando, iba viendo para el frente. Esas carreteras que en aquellos años estaban solas, era muy raro que se apareciera a un, o te toparas un carro o cualquier transporte. Pero llegó el momento de que esa bola se nos emparejó a un lado de la puerta del, del acompañante, en ese tiempo yo traía un carro. Y hoy venía Recio y ella se nos emparejó, hagas de cuenta, como un pasajero, pero por fuera del carro. Entonces un buen tramo nos siguió, yo creo, como unos dos kilómetros. Pero como no, pues a lo mejor quería sacarnos o asustarnos, a ver si nos parábamos. No, no le hicimos caso, nomás le decía yo de pareja, no sabes qué, no le hagas caso, como que tú no lo has visto, y como que tú no lo has visto. Pero sí da miedo. Sí, pues cómo no. Eso fue como en los ochentas, algo así. Sí, más o menos, en los ochenta y cuatro, ochenta y cinco. Y eso es todo mi relato. Gracias. Hasta mañana. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, amigo. Un saludo para la pequeña Renata Mariel Zapata Contreras, desde Parajes de los Pinos, en Ramos Ariso. Muchas gracias. Dice, ¿qué significa soñar con la persona que te gusta, que te dice que si quieres ser su novio o su hombre, es tu máximo deseo, ¿no? Sería tu sueño hecho realidad. Vamos, vía telefónica, buenos días. Hola, buenos días. Si, ¿quién habla? Juanita, de aquí de la web. No, 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 no. Juanita, ¿qué pasó, Juanita? Hoy, nada, para aplicarte una situación que está pasando en mi plato. ¿Qué, qué sucede, Juanita? ¿Usted dónde vive, Juanita? Saragota. Ok. No, lo que pasa es que mi papá es una señora de negros. Ajá. Y todos dicen que es por la Santa Muerte. ¿Tú tienes un altar a la Santa Muerte? Bueno, yo lo tengo en mitad. Ok. ¿Y ahí en la casa de tus papás quién? Sí hay una, pero... No creo que se hallo eso. Porque se escuchan muchos ruidos así raros, como que murmura gente y así. Ok, pero esto, ¿desde cuándo empezó a suceder, Juanita? Esta casa de tus papás. No, ya tenemos 25 años ahí viviendo y desde siempre. ¿Ya se acostumbraron? No. O sea, aún no se acostumbra. No, lo que pasa es que ya las apariciones en una casa ya se vean. Ajá. Ok, Juanita, este... ¿Tú estabas muy pequeña o te lo nacías cuando llegaron a esa casa? No, tenía dos años. Tenías dos años. Llegan a esa casa... ¿Esa casa tu papá la construye, la compró alguien o... ¿Cómo fue? Ah, la compró a mi papá. ¿La compraron tus papás? Ah, ah. Pero lo raro... Sí. Y ahí fue que cuando llegaron, este, tenía un letrero que decía, casa sola, casa embrujada. ¿Casa sola? ¿Casa qué? Embrujada. Casa embrujada. Órale. O sea, se la compraron a terceros. Así es. Y, por ejemplo, bueno, pues tú estabas muy pequeña, tenías dos años, imagínate, este... ¿Y qué dice tu papá de esto? O sea, cuando... No, no. ¿Qué le dijo al dueño? Oye, ¿y esto qué? No, de hecho nunca tuvimos contacto con el dueño. Pero, bueno... No, pero yo lo que te digo, tú tenías dos años, o sea, no te acuerdas. De todo esto, tu papá. ¿Tu papá qué es lo que les platica? Oye, cuando... Porque... Me imagino que tu mamá o tu mamá les platicaron en alguna ocasión. Oye, cuando llegamos a esta casa decía, casa sola, casa embrujada. Pues es que nunca le tomamos importancia. Y cuando llegan, por ejemplo, llegan tus papás a esta casa, tú tenías dos años, tienes más hermanos. Sí. ¿Cuántos años tenían ellos? Pues... Es más grande, tiene como diez años. Ok. Y llegan a esta casa, y en una de las paredes, decía, casa sola, casa embrujada. Bueno, era un letrero que tenía en la puerta principal. Ah, era un letrero. Con unas veladoras, sí. Órale. Y... ¿Se cambian a este sitio? ¿Y qué sucede? Pues, de primero, bueno, a mí, cuando tenía cinco años, se me apareció un hombre de negro, alto. Ajá. Y... 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 ¿Y qué les decías tú a tus papás hoy? O... Y... O tus hermanos, ¿también tenían las mismas experiencias que tú? Y nada más los pasaron a mí y mi hermano, pero nunca nos hicieron caso. ¿Qué decían tus papás, no? No... Están muy locos. ¿A ti te pasaba que oías a un hombre? ¿A tus hermanos qué les pasaba? Eh... A mis hermanos nunca, hasta hace poco. Hace como unos tres días, escucharon que murmuraban en los... En el techo. Ajá. Y los perros estaban ladrilladas y así. Este... ¿Y siempre fue ver... Ver sombras en esta casa? Sí, de hecho, mi papá acaba de ver hace como una semana. Una señora. Que dice que pasó de un cuarto hacia otro. Es que lo que te digo, que se me hace raro, Juanita, que tiene 25 años con esta casa. Y ustedes desde muy pequeños empezaron a ver todo esto. Y tu papá, apenas una semana, empieza a ver esto. Sí, eso, mi papá no cree casi en eso. Sí, pero no creer no quiere decir que no exista. Ajá. Entonces, nunca había visto, por ejemplo, se lo pasaba trabajando. Y entonces, ahora que ya está un poco más de tiempo en casa, empieza a ver eso. De hecho, ya se siente hasta la vibra en la casa cuando llega. Y, por ejemplo, Juanita, tú tenías cinco años, ¿qué te sucedía? ¿O qué le sucedía también a tus hermanos? No, que se nos perdían las cosas. Así. Pero, porque yo me imagino que era algo fuerte para que estuviera un letrero en la puerta, que era una casa embrujada y siempre ahí con veladoras. ¿Es porque algo sucedía? Lo que pasa es que la vecina de al lado se dedicaba a la brujería. Ajá. Entonces, ella, una ocasión, mi mamá nos platica que me andió haciendo molitos. Y al primer. Sí. Ok. ¿Y esa vecina aún vive ahí? No, de hecho, ahí casi no dura la gente y se va. No, señora gigante. Todos los trabajos que hayan hecho. O sea, que también a lo mejor usaba esa casa sola, ¿no? Para hacer tipo de trabajos. Y el letrero, a lo mejor, ella hasta lo mandó a poner para asustar a la gente y que no entrara. Pues sí, a lo mejor sí, pero... Te digo, así se escuchan muchos ruidos en mi casa. ¿Qué se puede hacer en esas casas? Pues es que te digo, tenemos que conocer más a fondo el problema. Porque si tiene 25 años en la casa y siempre han asustado, y apenas tus hermanos empezaron hace tres días a escuchar voces, y tu papá también, pues no sé, realmente no le encuentro así como una explicación. ¿Y por qué de pequeño nomás tú veías cosas? Sí, pues nada más era yo y mi hermana. A mi hermana le hablaba un niño. De hecho, le decían los carritos. Y carritos nos asustan. Y carritos es eso. Pero sus hermanos les hacían caso. No, no, es cierto, no es ya que... Porque nos peleábamos mucho. Y que pues era eso que nos asustaba. Bueno... Pues sí, está muy raro, Juanita, ¿eh? Muy, muy raro. Este... Te digo, la vecina, que si practica la brujería, tal vez lo usaba así como para hacer trabajos, esa casa abandonada, esa casa sola. Este... O a lo mejor mandó a poner el letrero también para que nadie entrara. Sí, como para asustar. He visto casas que a veces brindan un pentagrama en la puerta de la casa. Pero para alejar a las... A las personas, ¿no? Que no se van a robar las cosas. Este... Pero sí está muy extraño, Juanita. Pues más que nada, darle luz a esa casa. Darle luz. Y si... En ocasiones... Los vecinos miraban un pájaro ahí sobre un árbol que estaba fuera de la casa. Ajá. Y a veces ellos nos reclamaban. Oigan, este... ¿Por qué uno de los nueve están... ¿Tanoche? Sí. Y nosotros sí como que no. No me encuentro. Así es. Así es, amiga. ¿Y cómo podemos llevar luz a la casa? ¿Cómo? O sea, lo hecho de la luz que nos menciona. Bueno, este... Te digo que no esté tan sombría la casa en las mañanas. Abrir ventanas. Abrir puertas que entre luz a ese lugar. Sí. Este... Y el Salmo 91 en las noches. Muy poderoso. Salmo 91. La oración. Pero sí, a ver si... O sea, te digo... Sí se me hace muy, muy raro, Juanita. Este... Que después de 25 años apenas estén pasando cosas. Sí, porque anteriormente escuchaban a mis tíos. Escuchaban a una señora que lloraba... Hay unas escaleras que teníamos por dentro. Ajá. Y que escuchen que lloraba una señora. Y luego mi hermano también hace poquito, digo, tres días, cuatro. Y se sintió que lo palmearon en mi espalda. Así es. Entonces, digo, ya se está reflejando mucho los sonidos y todo eso. Exacto, sí. Sí, pues, ¿cómo no, Juanita? Mira, hay que hacer esto, no dormir en completa oscuridad y el Salmo 91 por las noches. Y ya cuando abren las iglesias, Tandita Agua, Bendita y San Juan en Pumbuceno también. Ah, ok. Ok. Muy bien. Gracias, Juanita. Muchas gracias. Y buenas noches. Hoy, otra vez, Roberto de Bonanza, vengo a contar dos anécdotas que le pasó primero a un primo de mi papá. Él era trailero, ya falleció, tiene 19 años de fallecido. En sus anécdotas que le contó a mi padre y él a mi familia. Dice que él iba a la carretera Matehual, en la carretera vio un perro negro y ya entrando a Saltillo vio ese perro negro. Y después Matehual estaba del tamaño de un león. Dice de Ojos Rojos y en la otra anécdota lo platicamos en una noche de Año Nuevo, era el 2004. Estaban mis primos, mi hermano y yo. Y mi primo comentó una historia que un amigo de la secundaria de él, que su papá es trailero, estaba manejando el trailer y siente que atropella a alguien. Se pararon, salen, estaba el perro negro hecho trizas. Después se levantaba, se hace grande y un rostro feo con Ojos Rojos se metieron al trailer y les rezaron hasta que se quedaron dormidos. Y el perro negro había desaparecido. Todo fue en la carretera Matehual. ¡Órale! Uy amigo, ya, ya bueno, cierran a las dos. La promoción del día de hoy es dos piratas de aguja, tortilla separada y dos refrescos por 175 pesos. ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Santiano, Señorías, saludos! ¡Gracias! Aquí de Sur a Norte, pasando por Santa María del Río, apuntándoles para el Porto Negro, Piedras Negras, Cóvila. Saludándoles todos los hombros del camino. Para ti, para tu cabina, y todos los que escuchan. ¡Aquí vamos, aumentándole! ¡Aquí vamos, escuchando en vivo! Santiago Segovia, traigo la curiosidad de cada vez que dijiste de las cruzitas que estaban ahí en el puente de Sabinas, Cóvila. Ya están como unas seis o siete cruzitas. Yo creía que era por, por los mineros caídos que pasan en el puente de Barro Terán, de todas esas minas. Pero, se me hace muy lejos porque, Barro Terán, pues está ahí por la entrada, por el Saúl. Por el Saúl y, está muy lejos para, de ahí del Saúl para Sabinas, está muy lejos. Esa era la, lo que yo pensaba. Ahora, a ver si en este viaje, primero yo os voy a dar la vuelta por allá, y a ver si pregunto por ahí. Es que ya casi no se miran las cruzitas, porque como hicieron el puente, o ya de arriba y ya no se miran. Pero, a ver como le hago. A mí la curiosidad de, de ir a esa colonia, o no se que sea, la lomba de los burdes. Este, estaría, bueno un día ir en Corea. Y más que nada, pues mejor ahí, con tacos checos. Órale. Estos taquitos, que están, tantas hojas, los de trompo. Oh, te decís que, que hasta ni se puede salgar de lo. De la buena carnita que le ponen por ahí, el, el camarada de tacos checos. Con la salita roja, y, perspectiva limón. Así es. Y más que nada, la tortillita, por ahí. Tostadita de harina. Bueno, saludos a ti, o. Aquí ya vamos, por, el libramiento de San Luis. Aquí vamos escuchando el programa. Continuamos. Así es, amigo, con mucho cuidado. Sí, fíjate, yo cuando voy y visito a mi, a mi hermana Piedras Negras. Que solo hago una vez al año. Este, siempre, pues antes de que hicieran el puente, tenía que, o sea, las vías. Y sí, son varias, son como ocho cruces las que están ahí. Yo, yo quería más que nada checar, este, las fechas. Pero después ya hicieron el puente, pues ya, ya no pueden pararse. Para nadie, Natalia, al pequeño Pavel, también de parte de sus papás, Francisco y Tere, gracias. Cuando vivía solo en mi casa, me prendían todas las luces, pero porque anteriormente teníamos un altar de la Santa Muerte, y cuando estaba solo en mi casa, siempre me dormía. De pronto me despertaban y las luces prendidas. Pero no me daba miedo, nomás le decía a la Santita que me dejara dormir. Un saludo ahí para Sergio y Castorena, en Daimler, en Ramadero, gracias. Saludos a Juanita y a Lucy, que te escuchan a diario en Las Isabeles. Muchas gracias. Santiago, voy a mandar saludos por favor a los policías del norte, ahí para Paola, para Mariente, para Marlene, para Jessy, para Leo, para Fiscal, para Polo, para Tiendita, para Omerín, para Brandon, para Saucedo y para Uriel, que andamos en 1, 3, 2, dice saludos aquí escuchándolo y trabajando. Muchas gracias. Buenos días, buenos días Santiago. Buenos días. Buenos días. Para los que van a sacar en plantas, San Góvain, Ramos. Especialmente para Lupe. El terror. Que todas las noches te escuchamos Santiago. Siempre estamos aquí pendiente con el programa. Tomando un fuerte abrazo. Dios te bendiga. De parte del Javi, de la unidad 86. Muchísimas gracias, Javi. Estamos Santiago. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Salud, en Torreo, en Coahuila. ¿Qué tal? Jonathan Alvarado. Gracias. Salud para Alfonso Lapeña. Jesús Pedraza. En Nueva Rosita, en Nueva Rosita, Azul, Ovalle. Le mandamos saludos, Santiago. Siguiendo desde Nueva Rosita, Coahuila. Órale, muchas gracias. Ahí en Nueva Rosita. En Monterrey, también nos sintoniza. Tenemos vía telefónica 439-10-09-Libre. Dice por acá, San Salud, Santiago. Estamos apenas saliendo de Lenox. Planta dos buenos. Que descansen, ¿verdad, amigos? Dice Paola Ruiz. Santiago, varias veces vi como un bulto negro en la puerta de mi cuarto. No sé si sería la muerte. La veía a la misma hora, a las tres de la mañana. Eso pasó como tres días seguidos. Pero no me daba miedo. Y fue a raíz que tuve un accidente. ¿Qué sería, Santiago? ¿Qué significa? Es que hay tantas cosas, créeme. Muchas veces pueden hacer brujerías. Daniel Barboso. Saludos desde Indiana. Órale, gracias, amigo. Diana Dimas. También le envío saludos. Gracias por estar en sintonía. Yo le orozco ahí en Zapopan. Saludos ahí para Joaquín, vigilante de FSA Krayler. Vamos, tenemos silla telefónica. Sí, buenas noches. Díaz, ya. Bueno. Buenos días, Santiago. Sí, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Diego Cárdenas. Diego Cárdenas. Cárdenas. ¿Qué pasó, Diego? Dígame. Mira, Santiago. Me gustaría preguntarte sobre un sueño que tuve hace algunas semanas, 12 o 3 semanas. Ajá. Lo que pasa es que tengo un tío que ya falleció hace 5 años. Hace 5 años. Así es. Muy bien. Y yo lo soñé que iba llegando ahí a la colonia donde vivía y al pasar por enfrente de su casa, llegó un carro. Y en ese carro iba él, su esposa, su hija y una de sus nietos. Entonces, yo al verlo, yo no estaba consciente que él ya había fallecido. Ok. Entonces, yo bajan y le saludo a todos, como siempre. Este, y lo veo y me quedo impactado con él. Y todos se meten a su casa y él se queda fuera conmigo. Igual, le saluda bien, ¿no? Entonces, yo le pregunto qué te ocupa, a que ella está muerto, qué te ocupa. Entonces, él me comenta que, que Dios, cada año, desde que él falleció, le da permiso un día de venir con su familia a cumplir, que eso es todo normal, como si tuviera un día. Pero que ya se le había acabado ese permiso hasta ese día. Y me comienza a platicar que ese permiso que tenía por Dios era solo con su familia, que nadie lo podía ver. Y ese día, según en el sueño, él me platica que había ido al segundo, y en el seguro una señora lo había visto. Entonces, por eso ya ese día se le terminaba su permiso. Entonces, pues yo me saco de onda, verdad, me despido de él, pero al momento de buscarle la mirada, tenía las cuencas de los ojos vacíos, o sea, no tenía ni párpados, ni ojos, ni nada. Entonces, nos despedimos, él se metió en su casa, y yo sigo, camino a la casa de otros tíos que frecuento muy seguido. Y él en esa misma cuadra tenía un taller. Y entonces, ayer yo fui a visitar a la familia de ella, y me encontré por casualidad a su esposa, y le pregunté que si no había ninguna atención, y pues cosas similares. Entonces, bueno, se procedo a contarles lo del sueño, y me comentó a su esposa que ella hace una semana me dio, no tenía un taller. Dice que se asomó, y estaba uno de sus hijos trabajando, y a espaldas de su hijo, que estaba mi tío viendo. Entonces, ella se va, y al caminar unos cuantos metros, o sea, le matizan que le cae el 20, que se entiende hasta el 10, que está ahí. Y me gustaría saber a qué se, gracias a ella se dio. Bueno, pues muchas veces regresan, ¿no? Regresan al lugar, a su casa, como te digo, a su taller. Como nos platicaba la vez pasada Diego, una radioescucha que llegó, este, y había visto a un mecánico. Dijo, no, es que vengo con el señor. Pues, ¿cuál señor? Un señor así, le da las inscripciones, este, y dice, no, es que ya murió. Dice, ¿cómo? Si él me atendió. Sí, este, mira, yo creo aquí, este, pues era un tío muy querido por ti, ¿no, Diego? Así es, Santiago, sí, pues, siempre que pasaba por allá a visitar a la familia, como en la cuadra, todos, todos son familiares. Pero este, por lo regular, casi siempre que llegaba, siempre estaba en la vida afuera de su taller, pero siempre que iba, siempre, siempre nos anudaba y todo, o sea, muy, muy querido. Exacto. Exacto, que muchas veces tener este tipo de sueños es, no sé, o sea, ver, tener esa oportunidad que los sueños tenemos, ¿sí? Sí, pero créeme que, yo, yo pienso que va a haber alguna ocasión donde te va, no sé, a transmitir algún mensaje importante, Diego. ¿Sí me explico? Sí, yo entiendo. Sí. Este, pero sí es, es una persona, pues, amaba su taller, le gustaba lo que hacían. Sí. Y te digo, esto ha sucedido en, en muchas ocasiones, donde hay personas que... Sí, mucho, tenía la, la curiosidad de preguntarte sobre el significado de ese sueño, pero, y lo que más me impactó fue de que, cuando le busqué la mirada, pues, en las cuencas, los periódicos, así, no, por el parque, ¿sí? Así como que algo que sí me, me sacó un poco de, de dónde me entiende, pero, al igual, ¿no? O sea, no, no tanto así como a generar miedo. Así es, amigo. Sí, yo pienso que, tal vez, vamos a tener un sueño donde nos transmita un buen... Ok. Ok. Diego, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. A ti, Santiago. Gracias, hasta luego. En este programa, saludos. Muchas gracias. Ven, nos da una historia, aquí está ya. No, este, me enviaron una historia sobre un pozo. La Magia y Comínense, buenas noches, Zona Centro, saludos. Desde San José y Turbina, esperando la calle, buenas noches. De parte del abandonado, Enrique Ábrego, saludos. Sí, Julio, ya, ya no supimos nada de... De... Ahí se me olvidó el nombre. La persona que no podía usar teléfono. De Ángeles, de Ángeles. Richard Cortés, ¿qué tal? Es Botarrey, muchas gracias. Enrique Martínez, yo trabajé en GM y se cuenta una leyenda muy bonita. Muy buena de la casita. Sí, esa casita buena, ahorita ya está reubicada, es una casa nueva. Pero la antigua casita sí se hablaba de... De una leyenda, miren, déjenme les platico algo sobre, sobre esa famosa casita. Este, en el complejo automotriz, Ramos Arispa, de General Motors. En aquellos años, existía una loma, y arriba de esa lumita estaba una casita de adobe. Y el mito, o la historia, es que se había vendido esos terrenos, que era enorme, la planta, se habían vendido con la condición de que esa casita jamás se tumbara. Y todo, todo mundo, trabajador de GM, sabía esa historia. Bueno. Dentro de esa casita, había... Había un... Este... Había como un mini museo. Fotografías de cuando se compraron los terrenos, cuando se empezaron los cimientos de la planta y todo esto. Y resulta... Que en aquellos años, pues no era tanta así la demanda de trailers en la noche. Y muchas personas, traileros más que nada, llegaba a llegar uno o dos a la semana. Entonces llegaban de noche, pasaban por ahí. Y resulta... Muchísimas gracias, Jonathan Alvarado, muchas gracias. Y resulta que... Llegaban los traileros y les decían, bueno, de aquí me puedo quedar. Dice, sí, ahí quedate. Dice, oye, en esa casita que está ahí arriba, vive gente ahí. Decía, ¿por qué? Dice, es que vi a una señora con dos niños. Entonces ya los guardias, pues no les decían nada. Dice, ah, no. Sí, este sí. Así quedó. En una ocasión, un albañil andaba haciendo unos trabajos en esa casa. Y resulta, la persona que lo vio, me lo platicó. Dice, Santiago, estábamos ahí, un servidor y un compañero, dice, estábamos ahí platicando en la madrugada. Y empezamos a ver, este, llamaradas, los famosos fuegos fatos, ¿no? Empezamos a ver llamaradas ahí. Y dice, yo le dije a mi compañero, vamos. Y mi compañero dijo, no, 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 ahí asustan, no, 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 ¿a qué vamos? Dice, bueno, pues al día siguiente el albañil llegó. Ahí dejó la herramienta y ya no se volvió a saber nada de él, nada. En una ocasión yo iba para planta ensamble, al mezanín de planta ensamble, tenía una junta en aquel lugar. Y resulta que iba yo con amigo Juan Gallegos, del laboratorio, que todavía está ahí, en el laboratorio. Y este, y resulta que íbamos caminando y vemos que la casita estaba derrumbada. Y dijimos, oye, ¿qué pasó? O sea, la casita, la historia, la leyenda, que qué onda, pero pues la planta tiene que crecer, ¿verdad? Te estoy hablando de que tumbaron la casita, te estoy hablando de hace como 16 años, más o menos. Y resulta que llegamos ahí a la junta y pues el tema de conversar, oye, es que tomaba la, ¿cómo que tomaba la casita? Sí, ya la tumbaron. Sucedió algo, sucedió algo muy extraño en esa ocasión. General Motors es pionera en seguridad. Y una seguridad compartida, una seguridad que tú la aplicas en la planta y la aplicas en tu casa, la aplicas con tu familia. Este, hay absolutos de seguridad que se tienen que decir antes de cada junta, cada reunión, cada evento. ¿Sí? Es una responsabilidad compartida, es uno de ellos. Se dice que no hay trabajo más importante antes que la seguridad. Y bueno, este, con los proveedores son así como que más estrictos. Después nos enteramos que un trabajador cuando andaban haciendo el, poniendo el techo de esa nave, este, cayó. Pero, platiqué con una persona encargada de esa obra. Y me dice, Santiago, es que fue algo, algo muy extraño. No sé, tienes una área, estamos hablando, una área de 300 metros cuadrados, cubiertos con lámina. Y de esos 300 metros cuadrados, solamente queda un metro, que no tiene lámina. O sea, imagínate, tienes, no sé, un área impresionante para caminar. Y vas y te caes al metro cuadrado, que no tenía lámina. Ahí cayó ese trabajador. Y dio la casualidad que cayó. Murió ese trabajador. Cayó en los cimientos. Ahora sí que en los adobes que estaban ahí en el escombro de esa casita. Ahí quedó. Algo, historias. Muchos que trabajan en GM me dicen, oye, Santiago, es que la casa está acá, en frente de administrativo de motores. Sí, pues esa es una réplica. La original estaba acá, de este lado. La famosa casita. Yo llegué a estar en ese lugar, varias veces. Pero eso fue lo que sucedió. Así como hay tantas historias, tantos donde dicen, oye, este... En tal empresa se dice que cuando muriera el dueño. Y hay tantas, tantas historias, ¿no? Vamos, tengo mensajes vía WhatsApp. Buenas noches, Santiago. Buenas noches. Le puedo mandar saludos a mi mamá. Claro. Mireia, a mi papá, Brandon, y a mi... Y a mi hermana, Brisa, y a mi hermano, Brian. Saludos. Me llamo Bárbara y tengo nueve años. Gracias. Bárbara, muchas gracias. Bárbara, muchas gracias. Buenas noches, Santiago. Buenas noches. Le puedo mandar saludos a mi papá, Brandon, a mi mamá, Mireia, y a mi hermana, Brisa, y a mi hermano, Brian. Muchas gracias, te escuchamos en la Colonia, Morelos. Me llamo Bárbara y tengo nueve años. Órale, ahí el papá, mi amor. Este... Me mandaron mensajes y me dice que no era para mí. Dices que anda ahorita en el tercero, pero la siguiente semana en cambio de turno, sí se hace, compadrito. Órale. ¿Qué significa que estás en la cárcel? El esposo ha soñado dos veces. Entonces, él se ve con uniforme y en las celdas, él dice que se ve muy real. Este... Pues ahí podemos platicar con tu esposo. Tal vez, este... Le propusieron algo... Algo malo, sí. Y es el miedo. O en alguna ocasión estuvo a punto de caer en la cárcel. Y... Pues es un trauma que sigue ahí. Ahí para Jaime Saucedo, que cumple años de parte de María y Carolina, que está padre de tu programa. Gracias, Jaime Saucedo. Saludos. Para José y Isabel Rivera Torres, de parte de su hermana Meli Rivera. Familia Solisto Bar. Te escuchamos en González Norte, familia Rivera Torres, allá en Lomas de San Francisco. Ahí para El Gordo de Ciel, allá en TSM, en Ramos y a los Vigilantes, a Pedro, para José, para Cande también. Buenas, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Yo hoy traigo varias anécdotas que gente me contaba ahí en el intro y cuando te escuchaba. Me gustaría contarte de esas anécdotas. Pues adelante, amigos. Me las puedes enviar ya el día de hoy, hoy miércoles, ¿eh? Recuerden que el programa es de lunes a viernes de 11 a 2 de la mañana. Los mensajes a través de la frecuencia líder a través de la reina 100.9 FM. Amigos de la reina 100.9 FM, mucho gusto. Les saluda Rubén García Castillo del programa La Mano Peluda. Vamos a seguir escuchando más historias en este programa. Programa en vivo de la reina 100.9. Hola, ¿qué tal? Amigos de en vivo, yo soy Alberto del Arco. Me da mucho gusto saludarles. Sigan al pendiente de este gran programa a través de la reina. Abrazos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Contreras y desde Colombia. Quiero mandarle un abrazo muy grande allí a mi amigo y colega Santiago Segovia, en La Reina, en Saltillo, en México. Un abrazo para toda la gente que siempre está conectada con nosotros y con todos los temas extranormales. Un abrazo desde Colombia. Soy Héctor Contreras. Los Tacos de Checo, su lugar tradicional para saborear un buen taco. Ven y disfruta nuestros deliciosos tacos de trompo, de arrachera, gringas, piratas, de alambre, aguja y mucho más. El lugar donde la comida y el ambiente generan una experiencia increíble. Llámanos y pide tu orden. Cuatro treinta y nueve cero tres noventa. Cuatro treinta y nueve cero tres noventa. El after está en los tacos de Checo. Continuamos por la reina. Por nueve cero tres noventa. Cuatro treinta y nueve cero tres noventa. Dice por acá, saludos a Verónica Ramírez, Juanita María Vélez, a María de Jesús Frías y Rosalía Flores. Te escuchamos desde una escuela, dice. Somos guardias. Que el primerismo te bendiga. Saludos a todos tus radioescuchas. Al señor Lorenzo Gutiérrez, que le da mucho miedo a tu programa. Saludos. Dale, gracias. Un saludo para todos los colegas de parte de Chiverillo. Para Chiverillo, unidad número ochenta de Ortiz Garza. Órale, saludos, amigo. Amigo trailero, que el primerísimo lo acompaña. Muchas gracias por sus comentarios, ¿eh? Ahí para Pancho, para Quique y tu servidor Antonio Gaitán, que ahorita estamos en el segundo turno. Ahí en el almacén ya varias veces que vemos a un niño o una niña. y en el baño nos apagan las luces. Gracias. 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 Dice por acá, ¿qué significará soñar con la muerte, vivir a lo lejos? Bueno, más que nada, el ver a la muerte, digo, hay situaciones donde significará soñar la muerte. ¿Cómo la vemos? Dice, la miro a lo lejos. Dice, esto depende muchas veces de nuestro trabajo, quiero que sepas. ¿Cómo lo desarrollamos? Tal vez estamos haciendo algo malo. Sí. No estamos haciendo las cosas bien, podemos morir, tuvimos algún susto en carretera, algún accidente a punto de que fuera un accidente fatal, tal vez. Así. Este, dice, Santiago Antier en la noche, falleció una sobrina y ella se quitó la vida. Lo extraño fue que algunos días antes, mi tía y yo, que vivimos aquí en Ramos, de distintas maneras, lo presentimos. Antes de que ocurriera, decíamos que algo malo iba a suceder. Bueno, mira, muchas veces ellos dan, dan algunas, este, avisos, ¿no? Algunas, algunas cosas que hay que poner mucha atención. Y créeme, es algo, es un, es una muerte muy, este, muy difícil, como todas las muertes. Pero esta, a veces podemos tener a alguien enfermo, ¿no? A un sobrino, dice, oye, ya está muy grave, tal vez ya te estás haciendo a la idea de un fatal desenlace, ¿verdad? Porque él, pues, él está luchando con, para, para sobrevivir y, y, pero tú ya estás así como que diciendo, bueno, pues esto, esto, esto va a pasar, ¿no? Pero cuando alguien está lleno de vida, cuando alguien está lleno de vida y, este, y, y de pronto, es como un accidente, pero esto del suicidio es la muerte del porqué. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué, por qué pasó eso? ¿Por qué no, no me dijo? ¿Por qué no le ayudé? ¿Por qué no me di cuenta antes? Es algo muy, muy difícil. Jorge Pacheco Dice, pero son como tipo, clon, la verdad, lámpara más cara cuesta como 400, dice que la verdad. Bueno, este, mira, muchas veces es tipo de lámparas. Eh, mi buen amigo Jorge Pacheco, este, hay, por ejemplo, las Streamlite, las Maclite también. De hecho yo, siempre, Maclite o Streamlite. Hay otras, unas que acabo de adquirir, se llaman, no, no recuerdo mi amigo, pero, pues, estas son las, las Maclite. Tengo varias, y, lo que pasa que, muchas veces las lámparas, este, de hecho yo tengo dos de, de estas que traen una batería así enorme, que son recargables y todo, y, no te dura la pila. O sea, no, no, es que falle la lámpara, sino, te dura muy, muy poca la intensidad de la batería. Entonces, si compras una de estas, pues, también te, te venden las baterías, este, aparte, comprar algunas, unas tres, y cuando salgas a una exploración, pues, llevarte todo. Todo, así que todo vaya súper cargado, checarlo un día, un día antes, que todo esté bien cargado, que tú, ahora sí, que dices, yo lo preparé el equipo, ¿verdad? Yo sé que viene súper cargado todo, este, avisar a dónde vas, si vas a meterte a un lugar, si tiene dueño, este, es mejor pedir permiso para ingresar a esa propiedad, y, y a veces sale mucho mejor, porque andas, ahora sí, que con toda la libertad del mundo, y, aparte, ellos te, te cuentan varias historias, te cuentan varias historias. Miren, eh, eh, a mucha gente le gusta el relato del Federal, y yo sé que mi amigo Jorge Pacheco, allá en Cholula, Puebla, también le gusta este relato. Eh, mi amigo me platicaba que, en una ocasión, en Torreón, fue a un, a un lugar, era así como un fraccionamiento privado, donde hubo muchos muertos. Él, él fue, él como trae permiso de porte de arma y todo, él se va solo, pero siempre va armado. Eh, dice que iba a entrar a este fraccionamiento, que está solo, y que escuchó la voz de una niña, y él se detuvo, en ese momento. O sea, él escuchó la voz de la niña y volvió, digo, a caray, una niña, y en eso, boom, salió sumando una bala, eh, o sea, este, y pues ya empezaron a disparar, y él ya sacó la lámpara y dijo, no, disparen, y era el velador, era el velador, y dice, Santiago, si no he escuchado a esa niña, pues yo me voy de frente, yo le sigo de frente. Entonces te digo, este tipo de lámparas, llevar, este, un botiquín, un botiquín es necesario, créame, este, cuando haces este tipo de exploraciones, llevar vendas, llevar, este, yo siempre cargo en todo eso, eh, muchas veces puedes, este, necesitas, o sea, yo digo, llevarlo y no ocuparlo, o ocuparlo y no llevarlo, ¿verdad? Eh, hacer una pequeña mochilita, y ahí también cargar muchas cosas, este, por ejemplo, oye, que vendas, eh, alcohol, este, vendas son muy importantes para alguna, alguna fractura, este, te puedes caer, también puedes sufrir raspones, eh, llevar todo esto, ¿no? Saludos, ahí a Chinchos Burger, en, allá en Jardines Coloniales, muchas gracias, y, te digo, llevar una, una mochila, este, con, eh, ahora sí, que en cada, eh, bolsa de la mochila, lleves, lleves algo, eh, inclusive, hasta una playera de más, eh, los celulares bien cargados, si tienes otro celular, un celular de reserva, este, eh, eh, lámparas, eh, radios de comunicación, también, te digo, es, es importante todo este tipo de cosas, hace años tuve un novio con el cual estuve varios años, había planes de boda, de pronto todo terminó, malamente busqué a alguien para hacer un amarre, cosa, de la cual me arrepiento, de la cual me arrepiento, escuchen, escuchen, para los que quieran hacer algún amarre, fíjate, hace años tuve un novio con el cual estuve varios años, había planes de boda, de pronto todo terminó, malamente busqué a alguien para hacer un amarre, cosa de la cual me arrepiento, el punto es que ahora, después de doce años, lo sueño casi a diario, dice, eso es normal, pues sí, porque hiciste un amarre, ahí está amarrado, y me imagino, no sé, a lo mejor ya, ya te casaste, ya tienes tu familia, y él ya se casó, también él hizo su vida, pues ahí está el amarre, o sea, o sea, que tal vez no funcionó como tú quisiste, pero el amarre ahí está, por eso mucha gente cuando dice, oye, porque siempre estoy soñando a mi ex, pero tengo años que no la veo, ¿por qué? tal vez te hizo un amarre, sí, o tú a ella, fíjense cómo esto, esto es real, después de doce años, me arrepiento, lo sueño casi a diario, ahí para Mariana Alejandra Sánchez, a la señora María del Socorro, que están escuchando en Parajes de Santa Elena, gracias, buenos días, gracias por los comentarios, andamos trabajando de 7 a 7, aquí andamos, mándame un saludo al Maca y al Irán, de parte de Iván, la familia Torres Méndez, muchas gracias, el coronel Loma Linda, Fernando Domínguez, el señor, don Sergio, bueno, es muy común que confundan Santiago con Sergio, ahorita acabo de quemar un gallo a tu nombre, descuida, descuida, no es como sacrificio, sino porque la muerte me hizo saber que no crees en su poder, saludos, se te escucha en la región norte de Saldillo, órale, te digo, te digo, te digo, dice Brianda Daniela Lisbeth, oye, con razón me empecé a sentir medio mal, no, no se crea, pasa nada, buenos días, mi esposa soñó con un perro negro de ojos rojos, la mordía, bueno, nos hablan de enemigos, ¿no?, ataques de personas, chismes, habladurías, para los guardias de Planta Lazy Boy, que te sintonizamos, buen programa, órale, Ok, este, el relato de, de duendes, ¿qué te parece hoy, hoy en la noche vamos a hablar de esto, eh? Eh, pues, eh, fíjate que hasta tienen oraciones, eh, dice Santiago, no, no sé por qué las cajitas utilizan a Pancho Villa para curar, se me hace algo coherente, pienso que él debe estar revolcándose en su tumba, cuando ve que la gente cree que cura, bueno, un familiar en la cajita, me contaba que invocaba mucha Pancho Villa para curar a las personas, pero cuando envejeció, ya no se dedicó a esas cosas por sus enfermedades, aún así siempre veía espíritus y su cama temblaba por las noches, después de que ella falleció, yo soñaba que ella estaba sentada y empezaban a aparecer muchas sombras negras, ella me decía, me engañaron, no era Pancho Villa, eran demonios, y estas sombras la poseían. Alejandro Montalvo, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos a ella, Patricia Hernández, muchas gracias. Dicente, buenas noches, solo quería contarte lo que me pasó hace algunos meses, te escucho cada noche desde mi trabajo en un motel ubicado rumbo a Fundadores, un día después de haberte escuchado, ratito después me puse en oración, solo dije, Señor, tú sabes quién necesita de esta petición, y empecé a orar oraciones simples como el Padre Nuestro, Dios te salve, y así cuando estaba orando, oía que me chistaban, no presté atención a eso, después que me acabé de acercar al lavadero, pues mi puesto en el trabajo es lavandería, escuché unas risas de un niño, me quedé viendo hacia el pasillo a ver de dónde salía, y pues aquí no pueden entrar niños, ya que no es un lugar familiar, no vi nada, me volteé para seguir mi trabajo, y otra vez así pasaron como 10 o 15 minutos, que me hacían lo mismo como si estuvieran jugando conmigo, me chistaban y se reían, de repente no sé que me dio a voltear hacia arriba, y vi en el techo de una de las habitaciones una silueta, era como de un pájaro enorme, en ese momento no sentí miedo, solo dije que Dios Padre te bendiga, y se oyó un gran aleteo como si fuera un pájaro, una paloma, algo así, pero más fuerte, fue entonces cuando sentí que se me iluso la piel, y sentí el miedo, te mando fotos, para que veas más o menos, como está aquí, gracias por leerme, Dios te bendiga, gracias, amiga, en Arteaga, salud para Edgar y Francisco, ah, ok, dice Santiago, creo que esas cruces son de un enfrentamiento, si están ahí a la orilla del riel, buenos días Santiago, buenos días, quiero platicarte una historia que me ocurrió, cuando yo era apenas un, un niño, mi nombre es David, David Ramos, sabes, procedemos de un pueblo que se llama Santa Rosa, Nuevo León, y cuando llegamos aquí a la ciudad, fuimos a vivir, ahí en Urdiñola, antes de llegar a J. Meri, hay una iglesia, cristiana que se llama, por ejemplo, alto alto y enfrente está la Inmaculada Concepción, ahí hay una privadita, precisamente, y ahí duramos unos años viviendo, pero por Urdiñola hacia abajo, en el número 820, una señora nos invitó a vivir con ella, no en la misma casa, o sea, en las mismas habitaciones de ella, sino el terreno era muy grande, y al fondo del terreno tenía dos habitaciones, y no las prestó, nunca nos cobró renta, pero este tenía, era un solar muy grande, muy grande el solar, que estaba como en triángulo, y este, y es de cuenta que este, ahí, yo tenía que pasar, antes de que oscureciera, porque empezaba yo a sentir que, no, no sentía, sino que hace cuenta, caminaba como unos, que te diré, unos 50 metros de la entrada, hasta el fondo de la casa, y este, y si entraba ya oscuro, me empezaban a aventar piedras, no, no tan grandes como cascajo, y no tan chicas como arena, entre más o menos, y ahí este, sentía yo esa sensación, de que me apedreaban, pero nunca, nunca me pegaban, solamente rebotaban en la pared, donde yo iba caminando, y este, nunca supe que fue verdad, y aparte, había un pino muy grande, ahí había un pino muy grande, y, si te parabas enfrente de la casa, al otro lado de Ordiñola, veías, es, sería la imaginación, no sé, pero, la luz de la ciudad, reflejaba como un cráneo, en el pino, casi en lo más alto del pino, reflejaba un cráneo, y esa es mi historia, como me apedreaban ahí, gloria a Dios, porque, nos hemos movido siempre, por el lado de, de la palabra del Señor, veía, y hemos confiado mucho, pues en Jehová, verdad, y sentimos gran protección, de parte del verdad, de Jesús, la sangre de Cristo Jesús, porque, a raíz de esto, ya no nos ha pasado, nada extraño, veía, este, si alguna vez, hemos oído la llorona, ahorita vivimos en, en Mirasierra, la verdad, y este, colinda a nuestra casa, con un arroyo, y de vez en cuando, no digo que muy seguido, pero si oímos, que por aquí pasa, la llorona, verdad, pues nomás nos quedamos pasmados, de la viento en los años, unos a otros, porque ya, como eso de la una de la mañana, es cuando, como por decir ahorita, abierto, ahí estamos despiertos, nos vemos como hasta las dos o tres, de la mañana, verdad, y entonces nos pasa eso, verdad, pero, no, no, es porque, es nuestra experiencia, verdad, y si un día quieres ir a investigar, por ahí va, en esa casa que te digo, es su riñola sur 820, este, y, y ahí pasan, pasaban cosas así raras, verdad, porque también los vecinos nos decían que, que si habíamos quemado basura o algo, porque, en la noche se veían las, las llamaradas grandes, vea, y este, y no, pues no, 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 si había nopaleras, había nopaleras y algunos árboles ahí, verdad, pero, no, no, la basura siempre se iba a su lugar donde debería, de estar, verdad, entonces, este, si nos pasaban esas cosas, verdad, pero, no, digo, son experiencias nada más, que tengas una bonita noche y que Dios te bendiga. Muchísimas gracias amigo, muchas, muchas gracias. Ahí para toda la raza de los berros, para mi primo, Charek, que dice buenos días, para toda la raza de TCM Logistics, de las plataformas de acá de Derramadero, saludos, hola, gracias, algo, mande, lleno, en Ramos, en Ramos, que te salió, órale, mi amor, y hasta luego. Saludos, muchas gracias. Buenas noches Santiago, un saludo para mi hermana Cristina, un saludo para mi hermana Keila, un saludo para mi hermano Chuy, y a mi novio Jonathan, y los estamos escuchando desde Mirasierra, un saludo. saludos, muchas gracias, muchas gracias. Dice, buenas noches Santiago, me gustaría contar algo que me pasó hace aproximadamente 13 años, en aquel tiempo yo tenía 15 años, el cual unos amigos y yo jugamos a la Ouija en una casa sola a las 11 de la noche, no era muy tarde que digamos, eso fue en la colonia Santa Barbara, usamos todas las medidas de prevención para evitar problemas, ya que para jugar a este juego tiene que ser con mucho respeto, y siempre pidiendo permiso usamos amuletos que representaban fuego, tierra, aire, agua, que según consejos son de protección, al momento del juego, pues se sintió un ambiente muy pesado y frío, se sentía una presencia muy fuerte, el cual nos hizo abandonar el juego, y por temor salir corriendo, mis amigos se lo tomaron a juego y burlándose, el cual tuvo consecuencias, al paso del tiempo, uno de ellos murió asesinado, los otros dos son prófugos de la justicia, al siguiente tuvo un accidente y perdió la vida, a mí pues no me pasó nada, pero la verdad desde entonces, he vivido atormentado ya que me pasan demasiadas cosas, una de ellas es que siempre por la madrugada, veo a un hombre alto observando, no me da tiempo de entrar en pánico, ya que me entra un profundo sueño, y hasta se me hizo costumbre verlo, por las madrugadas, no muy seguido, pero si de vez en cuando, tengo una tía que sabe un poco de estas cosas, y me dice que tengo que cerrar ese portal, esa puerta, ya que solo salimos corriendo por el ambiente en el que se sentía, el cual me daba a entender que tengo que jugar, nuevamente para que deje de pasar todo esto, con los mismos integrantes, el cual alguno de ellos ya no está, mira, gustaría que pusieras medio vaso con agua, lo pusieras toda la noche, y en la mañana estirarlo, este ser lo único que está quitando en la energía, por eso tienes ese sueño, cuando lo es, antes, también, antes, que no, ya en la mañana, Interesante experiencia, ¿no? Interesante experiencia, ¿no? Los espero hoy en punto de las once de la noche, Dios mediante. Que tenga usted dulces sueños. ¡Tacos Checo presentado! Gracias por tu compañía. Esta noche tocamos la puerta de lo desconocido. Te esperamos en otra emisión más de En Vivo. En Vivo. Para seguir descubriendo juntos los misterios de la vida. La muerte. La reina presentó En Vivo. En el 2020.